¡Hola! Enviamos nuestra señal a tu radio desde nuestra cabina central. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Yo de la zona bonita de Sanquillo, voy a llamarme Carranza 2490, quinto piso, Colonia República. Una emisora del grupo Radiorama de México, con 50.000 watts de potencia. Cubrimos toda el área metropolitana. Veinticuatro horas de radio ininterrumpido. ¡La reina cien punto nueve FM! ¡La líder! ¡La que manda! Desde los tiempos más remontos, lo desconocido siempre nos ha inquietado. La reina cien punto nueve FM presenta... ¡En vivo! Quizá no descubramos todos los enigmas, pero trataremos... ¡Cuidado! Ya está aquí Santiago Segovia en vivo. ¡Adiós! Rosario Solís, quien vivió en la casa marcada con el número 203 de la calle José Reyes Martínez de esta ciudad, cuenta que hace 12 años, en una de las recámaras, continuamente se aparecía una válida mujer vestida de negro, de cabellera larga, con los ojos en blanco y que flotaba en el aire. Esto provocó que tuvieran que abandonar la casa, tal como tuvieron que hacer los protagonistas de la siguiente historia. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. Los muertos están vivos. 1976, calle Galeana. Cerca de lo que es hoy, el puente sobre Avenida Ayuntamiento. Laura y su esposo se disponen a dormir. Antes, pasan por la recámara de su hijo para desearle buena noche. Su hijo inquieto pregunta... ¡Mami! ¿Quién juega y llora en la azotea todas las noches? Ha de ser un gato. Duérmete. Buenas noches. A la medianoche, el niño despierta al escuchar nuevamente sobre el techo de su recámara. Gemitos y el sonido de un golpe de lámina, rodando de un lado para otro. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Me asusta el ritmo de allá arriba! No es nada, hijo. Deja de dormir. Anda, ve a dormir. Pasan los días. Laura, ni su esposo, ponen atención a las palabras de su hijo. Bueno, un jueves en la noche, mi hijo volvió a despertarnos. Insistió en que lo dejáramos dormir con nosotros. Pues, tenía miedo. Mi esposo lo hizo volver a su recámara. Poco después, Laura y su esposo despiertan al escuchar un grito aterrorizado. El viernes, no encontramos a mi hijo por ningún lado. Mi esposo dio parte a la policía. Al día siguiente, el sábado, al volver a casa después de andar buscando a mi hijo, entonces, vi un bote amarrado de un lazo que colgaba de la azotea. Laura y su esposo sienten rabia al pensar que tal vez el sonido de aquel bote es la causa de que su hijo haya huido de casa. El sube a la azotea, al acercarse al bote, ve otro bote tirado sobre el techo de la recámara de su hijo. Se acerca, golpea hacia un rincón de unos muros a medio construir. Entonces, ve a su hijo. Está sentado en cuclillas, abrazando sus piernas, como protegiéndose de alguien totalmente arañado del cuerpo. Su rostro muestra un gesto de infinito terror. Está muerto. Nos cambiamos de casa. Un año después, al llegar la medianoche, nos despertó el sonido de un bote y rodando en la azotea. Nos asustamos muchísimo. Al incorporarse, vieron a su hijo parado delante de su cama, diciéndoles... ¡Papá, mamá! ¡Me asusta el rimo de allá! ¡Papá, mamá! No lo hemos vuelto a ver, pero cada año, en el aniversario de su muerte, escuchamos el ruido del bote y el llanto de nuestro hijo. Radio Universal. Viviendo el día de muertos. Hola amigos, yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis. Quiero invitarlos a que sigan sintetizando el programa en vivo con el señor Segovia. No le cambie. ¡Duérmase! Escuchas a familiares de personas desaparecidas. Muchos piensan que cuando tu hijo está desaparecido es porque anda en malos pasos. O te dicen que ya dejes de buscarlos. No hay buenos ni malos pasos. Porque nadie merece ser desaparecido. No queremos que nuestras historias se repitan. Tu ayuda puede marcar la diferencia. Comunícate, ayúdanos a encontrar a nuestros hijos y esposos desaparecidos. Llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. ¿Quieres que tu evento sea todo un éxito? ¿Te gustaría sorprender a tus invitados? Toldos y eventos SIA. Tiene todo el mobiliario que necesitas. Mesas, sillas, toldos, losa y más. Nosotros mismos te asesoramos para que tu evento sea algo muy especial. Llámanos al 844-279-3670. 844-279-3670. Toldos y eventos SIA. Buenas noticias. Resumen semanal de actividades del gobierno municipal de Saltillo. Tiene Saltillo contra Lord Ciudadano. El alcalde y el Consejo Ciudadano de Contraloría tomaron protesta a Jorge Ajax, quien fue propuesto por la sociedad como una figura que garantice la transparencia y la rendición de cuentas claras a los saltillenses, consolidando a esta administración como la más ciudadana en la historia de Saltillo. Trabaja Saltillo por la igualdad entre hombres y mujeres. Un presupuesto con perspectiva de género, protección hacia la mujer, becas para amas de casa, así como el Sistema Municipal por Igualdad entre Hombres y Mujeres, son acciones que realiza el municipio de Saltillo para garantizar la igualdad de género. Tercer Congreso de la Paz en Saltillo. La presidenta Elip Saltillo inauguró el Tercer Congreso de Educación para la Paz 2018, donde se contó con la participación de la maestra Kay Pranis, líder mundial en justicia restaurativa. Más apoyos para el campo. Se realizó la entrega de apoyos del programa Barbecho 2018 a 2.500 beneficiarios en 106 ejidos de Saltillo, en donde se refrendó el compromiso del alcalde con el área rural. Está usted bien informado con las buenas noticias del gobierno municipal de Saltillo. Sigamos trabajando juntos, todos por Saltillo. Por Saltillo, por Saltillo, por Saltillo, por Saltillo. Llámanos y cuenta tu experiencia paranormal. En la reina 100.9 FM, nos gusta hacerte feliz. Por eso, este sábado 8 de diciembre, te esperamos en la Plaza de la Nueva Tlaxcala, en Ayer y Vitoria, en el Centro de Saltillo. ¡Vamos a la fiesta para ayudar al Teletón 2018! Te esperamos desde las 12 del día, con muchos puestos de comida, un gran ambiente. Y es la música, la actuación especial de Fuego Indio. Te esperamos, forma parte de esta gran fiesta, porque nos gusta hacerte feliz. Y a ti, ¿qué te gusta hacer? Teletón 2018, este sábado 8 de diciembre, en la Plaza de la Nueva Tlaxcala, en el Centro. Todos conocemos una historia de terror. ¿Cuál es la actividad? Habla Manolo Jiménez, alcalde de Saltillo. Aquí las decisiones se toman en equipo con la gente. Por ello, desarrollamos un eje para tener un Saltillo ciudadano. Logramos conformar más de 28 consejos ciudadanos. Aprobamos el Saltillo Multicolor, donde las obras ya no se pintan con el color de un solo partido político. Nuestros colores ahora son los del Sarape. Junto con todos los niveles de gobierno y la sociedad civil, reforestamos la Sierra de Zapalinoamé. Y emprendimos un gran programa de embellecimiento urbano y limpieza del municipio. En menos de un año, juntos, construimos grandes cosas. Sigamos trabajando, todos por Saltillo. Primer Informe Ciudadano ¿Ya viste quién está contigo? Continuamos por La Reina ¡Suscríbete al canal! 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 cien punto nueve. Muchísimas gracias a todos los que ya están en sintonía, gracias a los que nos escuchan a través del cien punto nueve FM, la líder en Saltillo, también gracias a los que nos escuchan, el programa también se se transmite a través de Radio Patos con oficinas centrales en la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias a María Antonita que está en el control de audio. Se enlaza dos estaciones en el programa de en vivo, lo cual agradezco enormemente, gracias a los amigos ahí en general, Cepeda Covila, María Antonita y a Reed, más que nada. Y bueno, también a los que nos sintonizan a través de Facebook Live, es Santiago, es arroba Santiago Segovia Oficial. A través de triple W punto la reina en FM punto com punto MX. Bueno, son muchas plataformas por las cuales usted puede escuchar el programa de en vivo. Nuestra vía WhatsApp ocho cuarenta y cuatro dos cincuenta y cuatro ochenta y siete cero tres. Vía telefónica cuatro treinta y nueve diez cero nueve. en Valle de las flores de parte de Alberto, Alberto Ángel, muchas gracias. Saludos de Zirapuato. en lo burdes, hacemos, vamos a hacer que vamos a hacer algo, vamos a hacer algo de rituales de fin de año. Saludos para mi esposa Anester Alvarado, que anoche oyó pasos en la azotera, un gato ya listos para escuchar tu programa en la saldí dos mil. Es que en las noches, cuando, por ejemplo, dice la gente, oye, ¿por qué en las noches pasa todo esto? Porque cuando despertamos en el día, por ejemplo, si, no sé, andamos en el tercer turno, nos dormimos un rato y despertamos con eso a las dos de la tarde, imagínese toda la contaminación auditiva que existe, ¿no? Entonces, pues ni, ni detecta, son tantos ruidos que dices, ay, ¿qué será? Pero en la noche, en la noche hasta, si usted despierte en la madrugada y luego si voltea y ve que son las tres de la mañana, dice, ah, caray, y, y pones, eh, eh, ahí te pones más atento a ver qué, qué escuchas, ¿no? Oye, qué se estoy oyendo, qué se oye. No, no, es impresionante. Gabriel, Gabriel Burgos, desde Uruguay, gracias, muchas gracias, Juarita Herrera, saludos, también, buenas noches, saludos y bendiciones. Saludos, Santiago, para Lalo Salazar, para Nilsson Suárez, y para Mago Leos, que laboran en MD Saltillo, al poniente de la ciudad, buenas noches. Hoy vamos a platicar de, de muñecas. Ayer, yo publiqué una fotografía de una muñeca. Hoy voy a hablar con el dueño de esta muñeca. ¿Cómo es que se la dejan en su casa? Y aparte, como que, si supiera, le dicen, contigo va a estar en buenas manos. Gerardo Saucedo nos dice, cosas que han pasado en, en alguna fábrica, hubo hay tantas historias, tantas historias de fábricas. Para María Guadalupe, Flores Jiménez, saludos, ahí en Arranza, buenas noches, Santiago, gracias. Gabriel Burgos, bueno, desde Uruguay, gracias también. No tarde en conectarse también, nuestra buena amiga Yella, en Morelia, nuestro buen amigo Limón, en San Luis Potosí. Y hoy publicaba 10 muñecas poseídas, con las que no te gustaría jugar. Y yo estoy seguro que muchos que me están escuchando en esos momentos, están volteando a esa repisa, donde está esa muñeca de porcelana. Esa muñeca de porcelana, regalo de unos 15 años, de la famosa última muñeca. Algunos dicen que se mueven, otros prefieren mejor guardar esa muñeca. He sabido historias, ayer conté algunas. He sabido de historias, por ejemplo, de una joven que coleccionaba muñecas. Eso, bueno, ese caso me lo, me lo cuenta la mamá de ella. Y me dice, Santiago, mi, mi hija colección, bueno, dice, coleccionaba muñecas. Yo me imaginé, no sé, una, una pequeña de algunos 10, 12 años. Y me dice, de pronto, quito todas las muñecas de las repisas de su recámara. Y las encerró en el clóset. Le digo, bueno, tal vez a la niña le dio miedo algo, señora. Dice, bueno, mi hija tiene 24 años, Santiago, y tiene varios años coleccionando estas muñecas. Pero lo curioso que, desde que esas muñecas están guardadas en ese clóset, se escucha. En la madrugada, como tocan, del interior del clóset. Imagínense. Historias también de, la otra vez me hablaba una persona, un abuelito al aire, y me comentaba, dice, Santiago, mis nietas tienen algunas muñecas. Dice, andamos remodelando la casa, y me he quedado en la recámara de mis, de mis nietas. Dice, te lo aseguro que esas muñecas se mueven. Tal vez mi nieta no lo perciben, porque se acuestan a dormir y no despiertan, pero uno dice, ya uno que ya tiene más años, cualquier cosita, cualquier ruido, y estoy seguro que esas muñecas, no están como estaban en la noche anterior. Angelina Maldonado, desde Los Ángeles. Saludos. Elistrada, desde Landín. Gracias. Dice por acá, Carolina García, desde Nuevo Teresitas. Dios se bendiga siempre. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias. El día que estuve también en el Terror Fest, aquí en Saltillo, se me acerca un joven, y tiene unas muñecas este joven. Tiene una en particular que aprecia mucho. Y quedó también de venir al programa, también conoce a otra chica que fabrica duendes, y también estamos ahí en contacto. De las historias de muñecas, se dice que una de ellas, de nombre Pupa, es una muñeca italiana, de la cual dicen que se mueve por sí misma, que tanto sus expresiones faciales, como la posición de sus brazos y piernas, cambian. Se dice que mueve las cosas que la rodean en el estante cerrado donde está guardada. Ahí está guardada desde la muerte de su dueña en 2005. Las actividades de Pupa han aumentado considerablemente, y pareciera que quisiera ser liberada de su presión. La particularidad de esta muñeca es que fue hecha a la imagen y semejanza de su dueña. Una costumbre muy arraigada en muchas partes del mundo. Tanto así que alguna de estas muñecas tienen cabello real provisto por parte del niño o niña, al cual emulan, o cabello humano vendido al fabricante de muñecas, como el caso de Pupa. Hay muchas historias. De esas diez muñecas. Alice es una muñeca que vive con su dueña, Mary Ford, en el estado de Washington. Se dice que algo raro vive en el cuerpo inerte de esta muñeca, pues he escuchado a Alice susurrarle a las personas cuando sus orejas se acercan a su cara. Tiene una mirada muy pesada y helada que sigue a la gente. Dice Marte, me está preguntando, bueno, algo no relacionado con el tema de las muñecas, pero me dice, si se reza la Santa Muerte para pedir mal para alguien, ¿qué pasa? No pasa nada, Marta. No pasa nada. Eso que dicen, oye, es que trabaja con la Santa Muerte y le dice a la Santa Muerte negra que es mentira. Así de sencillo. Saludos para la racita de Napco que hoy descansamos, ahí para el Maca, para la Vivi, para el Zapata, para el Chuy, para el Omar, para el Rengo, para el Franco y para el Primo. Saludos. Saludos a Erika, dice, gracias, gracias Santiago, gracias. Saludos, Andy. Gracias, Andy. Gracias, muchas gracias. Saludos para Mirna, para mi esposo Pedro, que está trabajando. Dice, te escucho en la Mirasierra. Para mi hijo Kevin, que está escuchando Santiago, con mucho miedo. Te escucho en mi unidad, esperando personal de Bob Warren, gracias. Te digo, hay muchas historias. También con, no, no simplemente con muñecas, con algunos muñecos también, ¿eh? No, 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 no. Por ejemplo, hay una muñeca de nombre Amanda. Vive muy a su pesar encerrada en un lugar en Atlanta, Georgia, donde por ahora reposa. Este no es un juguete cualquiera, y mucho menos para tenerlo cerca de sus hijos. Declara un investigador del Centro Paranormal de Atlanta. Se dice que el fantasma que la posee es muy activo y destructivo. Si no eres de su agrado, destruirá todo lo que esté a su alcance. Hasta que cambie de dueño. Se dice también, que la muñeca trae consigo la mala suerte. Además, latican que la muñeca se mueve por sí sola. en esos momentos le voy a hacer una llamada, a mi buen amigo Samuel. Él me compartió la fotografía que ayer publicamos en la página de en vivo. Ahí, ya está sonando, vamos a ver. Samuel, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal Samuel? Estamos en vivo, estamos al aire. Samuel, buenas noches. Buenas noches. Sí, dime. Ayer representé la fotografía de esta muñeca. Te dejan en una casa. Una casa que adquieres. Adquieres esa casa y te la dejan en una caja. Así es. ¿Qué más sucede, Samuel? Bueno, a raíz de que llega la muñeca, pues son cosas como, pues uno, pues yo la tomé y la recibí, como un objeto que yo pensaba que era algo de valor. O sea, tú adquieres esa casa, llegas y te encuentras con esa caja. Sí, o sea, me encuentro una caja o un televisor, es un plasma. ¿Qué dices? Oye, se les olvidó, me lo van a regalar ese plasma. Yo le dije, ya gané, saqué suerte. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que vean nada más una noticia, y tú la puedes cuidar bien. Entonces, al momento de que yo abro la caja, este, a mi sorpresa, pues es la muñeca. ¿Cuál fue tu reacción cuando ves que es una muñeca? Pues, de un semblante muy molesto y rápido, el ambiente cambió, o sea, que estoy hablando de que afuera estar haciendo sol y calor, me empezó a hacer frío y viento, adentro incluso de la casa. Dentro de la casa. ¿Estabas tú solo, Samuel, cuando descubres esa muñeca? Estaban, este, los familiares ahí, cercanos en la casa, y ellos se quedaron espantados de lo que estaban viendo, porque es una muñeca muy impresionante. Así es. La nota decía, tú la vas a cuidar muy bien. Ajá. ¿Tratas? este, al momento yo de verla, lo que hago, la agarro y la cargo, porque incluso en su cara venía manchada. Entonces, lo que yo hago, pues, la empiezo a limpiar con crema, y le pongo nombre. Le puse Amy. Amy. Ajá. Ok. A raíz de eso, pues, yo, Amy para allá, Amy para acá, incluso en la casa, que es tu casa. Gracias. Tenemos nuestro recibidor, y pues, yo la puse ahí. Y, hace cuenta que al momento de ponerla, nos vamos, cerramos la casa y todo. Me mandan a hablar, este, con los vecinos, en la madrugada. Oye, hay alguien adentro de tu casa. Estoy hablando que son las 3 de la mañana, a la hora que me hablan ellos. Ajá. lo que hace, pues, cualquier gente, rápido llega, así, pues, para ver, o sea, que no esté alguien adentro de tu domicilio, que no suceda algo más, ¿sí me entiendes? Sí. Para mi sorpresa, pues, la muñeca, nosotros nos enfocamos en encontrar a alguien, una persona. Ajá. ¿Cuál era esa sorpresa? Que al momento de subir a la segunda planta de mi casa, al buscar en todas las recamas, los cuartos, cocheras, todo. No había nadie, solamente la muñeca estaba arriba en segundo piso, en una cama. Y, y no la habías, cuando yo la ve. ¿No la habías dejado ahí? Esa muñeca no la habías dejado ahí. ¿Cómo? Esa muñeca, ¿ahí la habías dejado o no? Eh, no, incluso yo la dejé en una silla con respaldo cómodo. Ajá. Y al momento de que yo, pues, buscamos y todo, la única sorpresa que yo dije, uy, me falta algo. Ya me dijo mi familia, sí, ya sé, uno de mis primos dijo, ¿tu muñeca? Entonces subimos al cuarto del segundo piso y la muñeca estaba en la cama, pero sentada, no acostada. Órale. Entonces fue algo muy impresionante. Todavía la bajo y la vuelvo a tentar otra vez. Al día siguiente, pues, llegamos otra vez, la misma rutina diaria. Y igual, me voy, pero ahora la dejo en uno de los pillones, en una de las salas. Ok, Samuel, por ejemplo, ¿ves que esto, por ejemplo, te la dejan ahí? No estás solo, estás con algunos familiares cercanos. También. ¿Qué te dicen los familiares? Oye, no, Samuel, tírala, o sea, o regálala, o. Incluso mis familiares me decían que la guardaran, porque era muy fuerte. Incluso. Oye, pues, si en la fotografía se impone, imagínate. De hecho, mis familiares me decían, no es que, o sea, a mis familiares le gusta mucho el tema. Paranormal. Sí, les gusta mucho lo sobrenatural. Ok. Pero hubo algo que con ella los impresionó mucho, que el semblante llegó muy molesto, muy furioso. Ajá. Entonces, cuando yo la cargo, la empiezo a hacer parte de mí, y le empiezo a contar así pláticas mías de mi vida y todo, la muñeca empieza a cambiar su semblante. Órale. Ok. Samuel, pasa esa noche, estaba la muñeca arriba, sentada en la cama, donde un lugar donde no estaba. Se escucharon ruidos, se encendieron luces. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede después? Al siguiente día, entonces, yo la pongo en la sala. Una de las salas que está en el comedor. Es un comedor muy grande, porque es una casa antigua. Entonces, se me da cuenta que, al decir que la muñeca, ya mi familia no la quería ir ni nada, lo que yo hago es, pues la dejé en el sillón. Solamente me acuerdo que le dije esta mañana. Entonces, ya venimos en la casa y todo. A las tres de la mañana me vuelven a hablar. Oye, ¿estás en tu casa? Le digo, ¿por qué? Es que están todas las luces prendidas, se ve que alguien anda caminando. Ah, caray. Y nos vamos, digamos, menos, nos diría yo de veinte minutos. En lo que, ¿cuál es la sorpresa? En que volvemos a entrar, revisamos todo, todo, todo en la casa. Y la mandíca ya no estaba en la sala, ahora estaba en el residuador que nosotros teníamos, sentada, luego, luego a la entrada. y ahí yo les dije, ¿saben qué? Es que, o una de dos, alguien se está metiendo y mueve la muñeca o la muñeca se mueve. ¿Cómo se? A mí no me creían. ¿Cómo se va a mover la muñeca? Y no es posible, siempre me decían eso. Entonces, yo les dije, no, les dije, es que aquí hay algo, yo ya lo siento. A raíz de eso, Santiago, yo no me quedé tranquilo, nos vamos, apagamos ojos y todo, y lo más fuerte fue al tercer día. Al tercer día que adquieres esa... Haz de cuenta que los avistamentos empezaron desde un miércoles y el tercer día que fue el viernes fue lo más fuerte. Porque antes de irnos nosotros, una de mis familiares, le digo yo, es que yo siento a alguien aquí en la casa, yo siento a alguien aquí en la casa, y me dijo, no hay nadie. Le dije, ¿cómo que no? Yo siento a alguien, y ella seguía mucho por lo del universo, me dice, es que mira que lo antiguo guarda mucho, mucha energía, y los muebles que tenemos son antiguos, ¿entiendes? Y yo así, ¿no? ¿Cuál es mi sorpresa? Que al voltear para el segundo piso de la casa, ya a la noche, eran como las nueve, diez de la noche, este, mi sorpresa es de que veo un hombre de negro, pero de tres metros de alto o más, parado, y mi reacción lo que hice es retarlo, y le digo, ¿tú qué quieres aquí? Y él me dice, solamente que desvanece, no me dijo nada, y le digo, no te vayas, llévate, manifiestate, y se queda viendo a mi familia, y nomás me agarró la mano con mucho miedo, y le digo, no le tengas miedo, y él señalaba al piso. Él señalaba al piso. Él señalaba al piso. Cuando señala al piso, yo le digo, a ver cómo nos toca, o te vas tú, o me voy yo. Así de plan. Entonces, ahora la muñeca, yo la dejo en uno de los comedores que tenemos, en uno de los primeros cuartos, pegados en la coche. Cuando yo la dejo ahí a la muñeca, pegada a la cochera, en el comedor, ¿qué es lo que sucede? Sucede de que, yo dejo un teléfono, un teléfono grabando, porque, lo dejé conectado con una señal, para poder saber qué era lo que sucedió, y qué era lo que estaba pasando. Al momento de que nos vamos, ya los vecinos me vuelven a hablar, oye, tres y media, es que aquí en tu casa, le dije, no, ya lo estoy viendo, no te preocupes, ya voy para ahí. Despierto. Cuando yo veo, en eso, estaba viéndolo por la computadora, chistando la señal, para mi sorpresa, la muñeca va flotando, y prendiendo los ojos. Entonces, son situaciones, como te diré, que mi familia me dijo, ya lo vio, vieron el video, vieron todo, encerrarla. Ahí sí me dijeron, no, tú sabes qué, pues enciérrala, si no te quieres hacer de eso, enciérrale. A raíz de eso, la encierro yo, le digo, hablo con ella, le digo, te tengo que guardar, nunca le dije que te tengo que encerrar, nada, solamente le dije, te tengo que guardar, porque quiero cuidarte. La meto en ropero, entonces, al meterla al ropero, día tras día, yo la sacaba, pero cuál es mi sorpresa, que en el ropero, deja muchas huellas, marcas de uñas, donde rascan la puerta del ropero de madera. O sea, como si quisiera salirse. Quisiera salirse. Y incluso, esa casa, yo renté la mitad de la casa, porque es una casa muy grande. Tiene más de 24, ¿me imaginas? Ah, caray. Entonces, rento la mitad de la casa, a estudiantes. Cuando es un estudiante, me dice, no hay nada, ves que el ropero no se lo va, y le digo, no, otro perro no me lo puedo llevar, pero yo nunca les dije lo que había adentro. Entonces, ellos en la noche me decían, oye, es que, que rascan algo, sí, como que un perro rasca, o cuando rascan, para un hueso, sí. Y le digo, no, no es nada, es que si se escucha, no es que sea antiguo, yo solamente le decía eso. Entonces, empieza a cambiar mucho el ambiente y la casa, porque te estoy hablando de tener un ambiente, cálido, caliente. Cuando ella está afuera, empieza a manifestarse con mucho frío, y a cada rato se funden los ojos, y estamos poniendo, por ejemplo, en el comedor, pasan sombras, y nos abren los cánceres del baño, nos abren los cánceres de las puertas de vidrio, y te estoy hablando que son muy fuertes, uno de los vidrios, que los ventanales me lo estrellaron, cuadros que me han caído de la casa, entonces hay que hacer cosas muy raras a raíz de que están cerradas, entonces, no la puedo sacar, yo solamente cuando la saco es para poder platicar con ella, tengo mucho que no la ven. Ok, Samuel, Samuel, no sé, trataste de investigar con los otros, los que te venden la casa, los que te dejan esa muñeca, trataste de contactarlos para decirle, oye, ¿por qué me dejaron eso? Es familia, vienen siendo familiares las personas que nos dejan la casa, entonces yo hablo con ellos, porque yo a mí este tema en lo paranormal, pues a mí me gusta mucho, y tengo muchas nociones en cuestión de esto, entonces hablo con ellos y les digo, oye, sucede esta situación, les digo, veo esto y esto y esto, si me ha parecido esto, dijo, ¿y te falta, güey? Así me decía, le digo, ¿cómo? Dice, no, te falta que se te aparezca el vaquero, te falta que se te aparezca la viejita, y no te han jalado los pies, y le digo, te he jalado los pies, le digo, a mí no, pero los que vivieron aquí, cuando se la renté, sí, y vio una sombra negra, una sombra perdidense, grandísima. Oye, o sea que los estudiantes no duraron mucho. No, nomás duraron, ¿qué te diga? Cuatro meses, ¿verdad? Y dijeron, vámonos. Este, incluso ellos me, ellos tenían que dormir con la luz prendida, porque no podían dormir. Y esa casa, este, lo que sacó el familiar ese, pues fueron huesos, huesos de, pues muertos. entonces, sucede que ese familiar, primero cae su abuelo, o sea la mamá de la señora, a los seis meses cae la señora, los mismos síntomas empiezan a engarrotarse todos los huesos, endurecerse, ya no pueden hablar con la boca, este, no pueden comer, tienen que hacerles para que puedan comer por el estómago y abrirles la garganta para que puedan respirar bien, y luego pasando tres meses mueren. Y a la segunda familia así pasa. Después, este, hay uno de nuestros familiares por la misma situación, la enfermedad, y ahorita estamos batallando ahorita por lo mismo, como que ya es algo que guarda en la casa, ¿sí me entiende? Y aparte, o sea, llega la muñeca y con más, todavía como que más fuerza le dio a todo esto. Esa muñeca, por ejemplo, las personas que te la dejan, ¿cuál es el origen? ¿Ellos la compraron? ¿Ahí estaba ya? ¿O cómo? Cuando nosotros llegamos a la casa no había muñeca, no había nada. Ah, caray. Este, andaba yo, recuerdo, en el centro de una tienda, en el octo, creo. Entonces, este, cuando yo regreso, yo veo la caja a la entrada, pero como era, yo digo, ¿y esto? Y me dicen, pues, ¿sabe? Ahí estaba nomás con un papel. Veo el papel y yo, pues, la abro. No es mi sorpresa que saco la muñeca y mi impresión fue muy grande, porque, pues, a mí me llama la atención de saber, y mi familia nomás se quedó observando, ¿por qué a mí? ¿Por qué conmigo? Oye, y es que, los ojos rojos, Samuel. Sí, esa mirada, te juro que, con la gente, impacta mucho, los ojos rojos, pero, conmigo, como te diré, cambia mucho la forma en la que me ve, y el semblante de su cara. Tengo una amiga, no grabando los presentes, ella llega y me dice, saca tu muñeca, y cada que la saco, ella cambia mucho el semblante, y empiezan a apagar las luces de la casa, y se empiezan a caer cosas. Pero, estoy hablando que, ¿saben? Esa amiga tiene los ojos verdes, y cada que la ve le da tanto coraje verla, o sentirla, que empiezan a ver muchos avistamientos, rápido con la luz, y empiezan a aprender a empagar, aprender a empagar, pero muy fuerte, y ella mejor se sale, no la permite, ni que entre a la entrada de la puerta, ni a nada. Es con la única, y le tiene mucho coraje a esa persona. Órale, o sea, es con la única, con la, con esta amiga. Sí, incluso, el día que yo la saco, para que ella la vea, sucede algo muy raro, en su celular, como que se, y mi celular, como que se enlazan las llamadas, muy raro, como que yo le estaba, yo mismo, me estaba marcando, y luego ve su celular, y dice, es que tú me estás hablando, le digo, no, pero yo mismo me estoy hablando. Sucedió algo muy raro, en esa situación. Entonces ella salió muy, muy desesperada, dijo, no, no, ya no quiero estar aquí, déjame, voy, con permiso. Estoy hablando que después de, cinco años, la vuelvo a ver, o para mi casa, y no me dice, ahora tienes tu muñeca, y le digo, sí, pues la tengo encerrada. Pues lo bueno, que la tienes encerrada, dice, porque esa muñeca no me quiere nadie también. Oye, y por ejemplo, bueno, he sabido, por ejemplo, de este, de un muñeco que está en Atlanta, que está en una vitrina, creo que Robert, que si no le pides permiso para tomarte una foto, algo te sucede, no, no, no hablamos de una gran tragedia, pero, se te descompone el coche, se te poncha alguna llanta, este, te caes cuando sales de ahí, de ese museo, a ella no le pasaba algo, o sea, no le sucedía nada, a esta, a esta muchacha, que no quería la muñeca, ¿qué le sucedía? A ella lo que le sucedía es de que, se va de ahí, y después lo que le pasa a ella, y ella me habla, me dice, oye, ¿qué crees? Me acabo de accidentar, tengo una, es bien, es de primer grado en el pie, no puedo caminar bien, incluso un gaba con boleta, y le dije, mi culpa no es, dijo, no, pero es de tu muñeca, solamente me dijo eso, incluso le dije, pero pues, si le sacaste un foto, dijo, no, hijo, lo más raro, que no salieron, salió toda la pantalla negra, cuando yo estoy viendo, que se hicieron las fotos de él, órale, eso, eso es lo que le pasa a esta chica, eso es lo que le pasa a esta persona, bueno, aparte de lo que ya había en esa casa, por ejemplo, tu familia te dice, no, y lo que te falta, o sea, y aparte, llega la muñeca, que dice, oye, pues, que te dejan un recado, contigo va a estar bien, o tú la vas a cuidar bien, y decides encerrarla, y resulta que en las noches, este ropero, tú has visto que, que está como arañado, ¿no?, como si quisieran salir de ahí, sí, incluso tengo la fotografía del ropero, ahorita no la tengo aquí, pero, te la puedo mostrar, que me da lo que son las marcas, incluso con ella, sucedió algo muy raro, porque, a mí me gusta todo tipo, así de muñecos, y así, un amigo me vende otra muñeca, en la más grande, igual, con ese emblante raro, y muy sombría, muy rara la muñeca, ¿cuál es mi sorpresa?, que yo saco a Amy, le digo, mira, te traje una amiga, y se me ocurre, dejarla juntas, afuera las dos, al día siguiente, ¿cuál es mi sorpresa?, que yo llego, que está la muñeca, que me había vendido, mi amigo, en el piso tirada, pero todo el pelo, alborotado, Santiago, estoy hablando, que hasta la ropa rasgada, y Amy, parada, en el sillón, y entonces, este, yo lo que hice, fue, esa muñeca, que me llegó, la doné, yo fui la doné, la doné al Museo del Horror, y fui con el dueño, si me entiendes, con el dueño, que me la vendió a mí, fuimos y la donamos, pero, ¿cuál es nuestra sorpresa?, que a raíz, de que llegue esa muñeca, y en la casa, se cuenta, que se sintió, una vibra, súper, pero pesada, algo que, nomás entraba, si querías estar, incluso dormido, porque sentías, que alguien, ya te estaba viendo, y era muy fuerte, cuando yo la cargaba, esa vibra, ya no la sentía yo, mis ganas de dormir, cuando cargaba, ahí, vino la otra, y, cuál fue mi opción, mejor donar la otra muñeca, y ahorita, solamente, lo que está sucediendo, en la casa, es que ya, de plano, el frío, es muy fuerte, y estoy hablando, que es una casa de arroje, estoy hablando, que esas casas, son demasiado calientes, así es, muy térmicas, en el, en tiempo de verano, frescas, en tiempo de frío, a mí me encantaba la casa, porque yo decía, híjole, ya nomás llegaba el tiempo de frío, y, era algo muy, es cierto, si estar ahí en la casa, súper calientita, ahorita, tú llegas a la casa, y te das cuenta, que está como afuera, te viene todo el, la bocanada, de aire frío, incluso, cuando están todos los ventanales, todas las ventanas cerradas, tú sientes, que te echan el aire, o sea, pero frío, una cosa fría, que te estoy hablando, que hasta, o sea, es muy fuerte, y las manos, que te empiezan a entumir, los huesos, todo, o sea, es muy, muy, o sea, la presencia, que ya se siente, y es más fuerte todavía, de lo que, me sentía, incluso, ha habido gente, así te lo puedo asegurar, Santiago, de que, que he ido a, a recurrir, con los padres, vamos a decirlo así, a que vayan, a bendecir la casa, hasta ahorita, sigo, dos años, buscando, gente, incluso el padre, que lo hizo aquí, no se presentan a la casa, no se presentan, no sé, por una cosa u otra, que me salió un contratiempo, uno de los padres, incluso de ahí, de San Francisco, se accidentó, al momento, de que iba a la casa, ya no, concluyó, lo que iba a hacer, y pues, por la desesperación, que uno tiene, muchas de las veces, de que, cambie todo el ambiente, y todo, que yo he tratado, de conseguir, agua bendita, y, me recomendaron, que prende tal cosa, una vela, pues yo lo quise hacer, pero te estoy hablando, que, al momento, que yo trato de arreglar, el agua bendita, pues sí, sí la veo, pero cuando prendo, lo que es la vela, se me apaga, siempre se me apaga, se me apaga, se me apaga, no prende, y me dice, no es muy fuerte, lo que hay ahí. Exactamente. Cuando, esa, esa sombra, me comentas, que señala, al piso, ahí es un descarbaro, y encontraron, esos huesos. No, escarbaron en un cuarto, pero esa sombra, a mí me señala el piso, esa sombra, solamente a mí, solamente a mí, me señala el piso, solamente a mí, me marca, incluso, últimamente, hace, que será, como en noviembre, no, diciembre del año pasado, me marca, iba saliendo una viejita, pero yo volteo, y me le quedo viendo, pues, espantado, porque digo, pues, esta señora, ¿qué, qué hace aquí? Solamente me marca, y me señala, en el piso, y, y, pues, se desaparece, y estoy hablando, que esa señora, se me apareció, a las dos de la mañana, en la casa, entonces, mucha gente me dice, muchos conocidos, es que, ahí, sabe haber dinero, pero también, este, son muertos, siempre me dicen, es un muertito, y les digo, yo, pero, pues, antes de que, yo tuviera, lo que viene siendo la muñeca, no se manifestaba, manifestaba tanto, todas las cosas, si, si te digo, o sea, que la presencia, incluso, hay mucha gente, que te puedo asegurar, que invita a mi casa, y, no, no aguanta, ni 10 minutos, 20, con permiso, ya van. O sea, personas que, que invitas tú, que no saben la historia, ni nada. No, no, que no saben nada, o sea, llegan y dicen, oye, mejor vámonos, porque aquí está, medio, se siente, algo extraño. No, que más me ha, sorprendido un día, fue que yo invito a una amiga, y su niño, su niño tendría como, tiene el niño, tres años, Santiago, cuatro años. Cuatro años. Entonces, mi amiga y yo, tenemos la manita, que nos fumamos, y el niño, se fundaba ahí en la casa. Entonces, no sé cómo, le digo yo, que el niño, espera ya, le digo, déjale, prendo la tele, porque no me gusta, que estén oliendo, los morfios. Dice, sí. Entonces, iba a tele, y yo se la puse bajita. Estamos bien platicando, y mi amiga, y el niño, dice, sí, sí, yo me llamo, Andair, pero, ¿y tú? ¿Cómo te llaman? Entonces, entre la plática, de decir, mi amiga, nos quedamos callados. Así como que, ¿con quién platica? Sí, nos quedamos callados, como cinco minutos, y le dice el niño, no, 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 No. Entonces, cuando vamos, ¿qué nos está haciendo? Como que el niño venía, como que quería correr, pero ya dice, el blanco pálido, Santiago. Asustado. Demasiadamente, y le decía, su mamá, yo me quiero ir, vámonos de aquí, vámonos de aquí. El niño pálido, te estoy hablando, que estaba morenito, Santiago, y estaba pálido, su boca blanca, su boca extremadamente blanca, y le dije, yo al niño, ¿qué viste? Dijo, un señor, un señor, pero no, no, ya me quiero, y solamente me decía eso, ya me quiero ir, ya me quiero ir, estoy hablando que me hace la piel, se me hace chingito. Y voy al cuarto, y yo me asomo, normalmente le digo, si estás aquí, manifiestate, solamente lo único, que se siente mucho, pero mucho frío. Entonces, lo que hice, y ese día, solamente me salí, o sea, incluso en la tele, la pagué, por, por la impresión, que le dio el niño, el semblante, incluso, si no, 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 se ha sucedido, conmigo, estoy hablando, está pasando con gente adulta, a una señorita, que tiene, de edad, 27 años, una muchacha, yo le invito a pasar porque su novio de ella es conocido mío, es mi amigo entonces si se pasa a la casa pues como si nada, entonces ella dice no, yo no, yo no me paso y se descontrola muy feo y le digo yo pero que fue lo que viste, que sientes dijo no, dijo no te voy a decir, dijo pero yo no me paso a tu casa aquí hay algo muy malo y llorando y le decía pero es que dime yo te puedo ayudar, dime yo te puedo ayudar, yo te puedo resolver, dime no, no te voy a decir pero yo no quiero entrar ahí ni siquiera ver esa casa entonces o sea no nomás es la primera gente que necesita de conexión así es, definitivamente Samuel hay algo en ese lugar hay algo en esa casa entonces mamá con familiares no pasa nada pero llega gente extraña en la casa y hasta locos se quieren volverse lo puedo asegurar perfecto muy bien Samuel sí, adelante adelante incluso ha habido situaciones en las que a mitad de su compañera van a mi casa oye, préstame tu baño sí, pásale no, pero acompáñame por favor es que estoy sentada en el baño y veo por el venta porque los baños son de cáncer y dicen es que veo que pasa en sombra veo que pasa en sombra y como en los baños tengo espejo y de repente de reunido veo que pasa alguien mejor acompáñame incluso dejan la puerta abierta les digo es que aquí estoy no va a pasar nada no, pero tengo miedo de veras yo no quiero que esté adulta pero tanto miedo les va a estar ahí sin entiernes a mí lo que más lo que más me sorprendió fue un día que yo estuve ahí incluso con la muñeca la tenía de frente yo ahí me digo me voy a dormir un ratito cuando yo me duermo en uno de los días en la casa yo me estaba quedando dormido pero yo cuando me duermo solamente lo que hacen me mueven la mano y me la dejan caer me levanto y hoy me levanto así con el corazón muy acelerado y veo la muñeca por la muñeca en su lugar sino que cuando yo me levanto veo que alguien se va por uno de los pasillos en sombra y me voy rápido corriendo rápido y por otro lado voy corriendo y veo que alguien sube rápido las escaleras en sombra y te estoy hablando que eran las 3 de la tarde no era una hora que dijera esto en la noche si me entiendo así es definitivamente algo hay ahí Samuel próxima semana nos vamos a poner de acuerdo Samuel para estar en ese caso ok agradezco muchas veces las facilidades ayer yo comentaba Samuel yo no tenía el gusto de conocerlo sino que terminó un control remoto ahí en zona centro y me platica rápidamente a grandes rasgos y me envía la fotografía le digo está impactante la muñeca y bueno agradezco que hayas aceptado la llamada telefónica a esta hora Samuel y ya nos estaremos poniendo de acuerdo para la próxima semana estar ahí en tu caso ok por estar uno de estos días acá hoy ya sabemos que esto esta actividad sucede de día de madrugada de noche o sea a todas horas pasa eso de hecho lo que más le intriga es la gente que cuando llegan Santiago empiezan a abrirse los ventanales de los van se abren y te estoy hablando cuando están los ventanos están cerrados se abren o libros o cuadros que yo tengo ahí en la casa empiezan a moverse o a cogir los muebles me dicen oye anda alguien aquí y le digo pues estamos nosotros me dicen nada más es que siento que hay alguien así me dicen es que siento que hay alguien pero te estoy hablando que nosotros para que la casa no tenga no se sienta tanta vibra sin mala siempre tengo que estar dejando focos prendidos y poner música o sea cuando yo hago esto que pongo música y que dejo focos prendidos el ambiente y la vibra cambian pero quito la música y te estoy hablando que se vuelve a sentir ese vacío muy 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 fuerte pues imagínate la casa 20 habitaciones ajá entonces este porque hay un que ya muchos días que te presentes en la casa en uno en uno de los cuartos por abajo hay como pasa bueno pasa de la casa uno de los tú no le quedó a dar a catedral y porque cuando yo me levantaba descalzo pasaba por ahí entonces vi el el hueco por abajo donde había los pisadas ¿estás solo Samuel? ¿ahorita en el domicilio? sí no hay gente ahorita incluso pero pero ahí contigo ahí ahí a un lado tuyo ahorita no hace 30 segundos escuché como la voz de una mujer pero así algo así escuché yo también lo escuché incluso hasta la perra ladrón hace 40 segundos sucedió esto lo que te estoy platicando y de hecho te estoy platicando incluso me está dando esa temperatura donde te estoy platicando las cosas la perra empezó a ladrar pero pues aquí no hay nadie ahorita en la casa yo no entiendo es que sí se escuchó hace un minuto ya yo creo ha pasado voy a checar ese ese audio pero sí estoy platicando que te escucha la voz de una mujer así bueno este vamos a terminar cuando termine cuando termine la transmisión del programa voy a bajar ese audio para checarlo este y te digo próxima semana Dios mediante me daré cita en esa casa lo vamos a poner de acuerdo para estar ahí contigo ok muy bien Santiago Samuel muchísimas gracias no 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 de qué el contrario muchas gracias por la confianza gracias a ti pues por la como te diré por no te lo voy a decir así por atender mi llamada porque ha habido situaciones en que yo le marco a personas para pedir ayuda como lo que tú haces y me ignoran entonces ven la fotografía y todo y me dicen es que yo no puedo con eso y me bloquean y ya no me responden o sea es muy muy raro el comportamiento de la gente pero a mí lo que me intriga contigo es de que más te llama la atención esto y de que tienes que ofertar ahí y yo solamente lo que pido son respuestas y creo que las respuestas se me van a dar así es vas a ver que si samuel vas a ver que si nos vamos a poner de acuerdo próxima semana para estar ahí para estar ahí contigo ok santio muchísimas gracias samuel buenas noches igualmente santio gracias buenas noches impresionante no impresionante lo que lo que está viviendo samuel y le digo ah sí nos conocimos el encuentro fue así terminó yo un control remoto escucho mi nombre siempre atiendo a todo mundo que ya una fotografía o me platican cosas yo siempre he dicho que nos debemos a nuestro público nos debemos a nuestro público y créame que me siento muy afortunado que tenemos un auditorio de primer nivel su próxima semana estaremos ahí con con samuel ana elisabeth dice pero que valor de vivir con esa muñeca y fíjate aparte lo que existe en esa casa es de aquí de la ciudad del centro histórico vamos a una pausa comercial regreso estoy en vivo a través de la reina 100 puntos de la fe una paternidad irresponsable es un problema tú eres parte del problema cuando no te involucras en la crianza de tu hijo o hija cuando ejerces violencia contra tu pareja o maltrato infantil o eres parte de la solución cuando demuestras tu cariño y apoyo a tu hijo o hija cuando practicas e inculcas valores como el respeto tu ejemplo es fundamental alto a la violencia contra las mujeres tú eres parte sin violencia contra las mujeres fuerte coahuila es coahuila es una masculinidad mal entendida es un problema tú eres parte del problema cuando por ser hombre te sientes superior cuando piensas que para comprobar tu hombría debes ser violento o eres parte o eres parte de la solución cuando practicas relaciones de igualdad cuando solucionas los problemas a través del diálogo asume una masculinidad responsable alto a la violencia contra las mujeres tú eres parte sin violencia contra las mujeres fuerte coahuila es en la reina cien punto nueve FM nos gusta hacerte feliz por eso este sábado ocho de diciembre te esperamos en la plaza de la nueva Tlaxcala en la llena y victoria en el centro de Santillo para una fiesta para ayudar al teletón dos mil dieciocho te esperamos desde las doce del día con muchos puestos de comida un gran ambiente y en la música la actuación especial de fuego indio te esperamos forma parte de esta gran fiesta porque nos gusta hacerte feliz y a ti que te gusta hacer tenetún dos mil dieciocho este sábado ocho de diciembre en la plaza de la nueva Tlaxcala en el centro la universidad autónoma de coahuila a través de la facultad de ciencias químicas convoca a todos los interesados y que cumplan con el perfil de ingreso a incorporarse a la maestría en ciencia y tecnología química para mayor información llamar al cuatro dieciséis noventa y dos trece o cuatro quince cincuenta y siete cincuenta y dos fecha límite de recepción de solicitudes diez de diciembre del dos mil dieciocho en el bien fincamos el saber atención atención eres cliente de comunicable disfruta de la mejor programación y al mejor precio aprovecha ya puedes pagar tu anualidad paga diez meses y disfruta doce conéctate a Nolicable cable e internet tu nueva compañía acorde a nuestras oficinas en Juan Navarro dos mil cincuenta y cinco colonia vista hermosa aprovecha paga diez y disfruta doce Nolicable la nueva opción ya regresamos en vivo no te desconectes o no te despedes a beber de lo inalte ya estamos de regreso para contar más historias de terror en vivo un saludo de nuestro amigo Santiago Segovia de la estación de radio de la reina de Tanquillo gracias por la entrevista que me hizo hace ya algunos meses le mando un abrazote y lo recordamos con mucho cariño un abrazote un abrazote no te despedes ¡Gracias! 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 Llámanos y cuenta tu experiencia paranormal 439-1009 Hola amigos, yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis Quiero invitarlos a que sigan sintando el programa en vivo con el señor Segovia No le cambie, ¡Duérmase! 9 años dominando la noche Miles de historias contadas Gracias a ti Un saludo a mi amigo Santiago Segovia Y a todo su auditorio También una felicitación por el aniversario Número 9 del mejor programa De radio en Saltillo El programa en vivo De la reina 100.9 FM De parte de su amigo Johnny Womar De Monterrey Paranormal Saludos En vivo somos leyenda Todos conocemos Una historia de terror ¿Cuál es la tuta? La historia que usted escuchará Está basada en hechos reales Este extraño suceso Tiene lugar en la calle Juan Escutia Colonia Héroes Las protagonistas de esta historia Son dos hermanas De 9 y 11 años Ahora Estudiantes de prepa Nos han pedido anonimato El comienzo Es un regalo El cual Vino de manos de una tía Una hermosa muñeca La cual Tenía la particularidad De ser de plástico Y trapo Al paso de los días Esta llegó a convertirse En un constante pleito Por su uso Al punto que ambas niñas Comenzaron a acusarse De moverla de lugar Y esconderla en el patio Solo dándose cuenta De ello Ya que su perro Comenzaba a ladrar De manera muy intensa Esta situación Continuó Sin embargo Ante el festejo De los 8 años De la más pequeña Ambas Olvidaron sus pleitos El festejo fue largo Dando como resultado Muchas risas Y fotos tomadas Con el celular Al terminar Juntas Contentas Revisaron Todas las fotos Lo que era Muy extraño Es que en cada una De estas fotos En el fondo Siempre aparecía La muñeca Alarmadas Decidieron tirar La muñeca No avisando A nadie De su familia Ya que era Un regalo Ya por la noche Fue el perro Con sus incesantes Ladridos Quien puso en alerta A las dos hermanas Paralizadas Paralizadas Por el miedo Ambas solo pudieron Esconderse Bajo las sábanas Por la mañana Aún asustadas Comentaron Todo lo sucedido A su madre La cual Las ignoró Completamente Siguiendo Con sus actividades Ocupada La madre Mandó a ambas Para que le dieran De comer Al perro Ante el grito De las niñas La madre Corrió Preocupada Para ver Que ocurría La escena Que presenció Jamás Podrá Olvidarla El animal Se encontraba Muerto Y a su lado Estaba La muñeca Y en una De las ventanas Con la sangre Del perro Solo decía Sigo aquí A la fecha No se ha sabido Nada de la muñeca Con quien Estará jugando Ahora Radio Universal Viviendo El día De muertos Sigo aquí Sigo aquí Ya regresamos En vivo Ya estamos Regreso Vengo y gracias A mi buen amigo Samuel Me dice Oye Santiago Estás bien Subiendo la transmisión Otra persona Me comentaba Ahí Santiago Se te cambió El semblante Este Fíjate que Lo comenté Fuera del aire Lo comenté En la transmisión De Facebook Live Hace Hace algunos años Bueno No había Estos No había Estos celulares Que tomaban Las fotografías O sea Ya se han de Imaginar Y resulta Que en aquellos años Circuló una fotografía En varias Empresas Por ejemplo En General Motors Una fotografía De una mujer Que se ve en un pasillo Y está cargando Así como una muñeca En la mano Esa fotografía Si tú te quedabas Observándola Algunos segundos Había ciertas Reacciones Como que se te queda Grabada la imagen Entonces lo mismo Estás Me pasó Con esta muñeca Estoy platicando Con Samuel La cuestión Es Ok Dice ahí Sonríe Exactamente Me está mandando Otra fotografía Ahorita la publico Samuel Y me llamó Mucho la atención La La llamada Que se ha platicado Y se escucha Una Una voz De una mujer Pero algo así Como un susurro Entonces por eso Yo le pregunté Inmediatamente Está solo Dice No Pero ahí contigo Ahí cerquitas Dice No No hay nadie Otra de las situaciones Es Ya me ha pasado Esto Créame Ya me ha pasado Recuerdo Hace Hace algún tiempo Visité El Ahí está Me dicen Que donde puedo ver La muñeca Ahí está En la última publicación Aquí en el Face Aquí en donde me están Escribiendo Este Este Él Ahí Actualizar Y ahí está La La foto De la muñeca Ve Quiero que vean La muñeca Porque en un momento Más Voy a subir Una Voy a subir Una Una fotografía Donde se está Sonriendo Esta muñeca Gracias No No vengas Si Así como que Algo Como que Presientes Y me acuerdo Mucho que en ese momento Me habló la mamá De Claudia Y me dice Santiago Escuché que Ibas a ir a la Viznaga Dice Ten mucho cuidado Porque la carretera Está llena De demonios Y muchas Muchas veces Ya te están esperando Y fuimos Es una sola entrada Allá en la Viznaga Anduvimos recorriendo Ahí Pero no No Nadie salió No encontramos nada Absolutamente Este Y ahorita Que Ya había platicado Yo con Samuel Esto Cuando me mandó La fotografía Le digo Para estar en tu casa Lo estamos poniendo Poniendo de acuerdo Porque tengo Algunos compromisos Por ejemplo Me decía Que si el sábado Le digo Sabes que El sábado Tengo que estar Conduciéndolo Del Teletón Después Salgo hacia Concepción del Oro Zacatecas Le digo Pero la próxima semana La próxima semana Con gusto Le digo Hacemos Vamos a tu casa De hecho ya Me estoy conectando Con Araceli Adelante Para estar En ese lugar Entonces Me comentaba Sabuel Dice Oye Estoy yendo A la transmisión Como que Te veo Medio Nervioso Le digo Fíjate Que es algo A lo que Ya me he Enfrentado Y me llamó Mucho La atención Que Este Escuchar Esa voz Escuchar Esa voz Voy a bajar El video De la transmisión Para Para poder Para poder Este Analizarlo Pero estoy Casi Se escucha La voz De una mujer Ahorita voy a subir Esa 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 fotografía Impactante ¿No? O sea La muñeca La muñeca Viene siendo Como que Lo más No sé Lo más Light Que Que sucede En la casa De Samuel El que Los mismos Vecinos Te hablen Y te digan Oye Hay alguien En tu casa Lo que vio Ese niño Voy 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 a poner Una fotografía Que me acaba De enviar Y la fotografía Da la impresión Que dice Así como que Aquí te espero Digo Esa es la La impresión Que me da a mí Así como que Aquí nos vemos El día que vengas Ok Gracias José Armando José Armando Es aquí en el evento A un lado Ahí en Soriana Echeverría A un lado Este A las 11 de la mañana Empieza Ok Perfecto Ok Ahorita lo comentamos Lo comentamos Erika Saludos ahí Para lo más verdes Es que me están Mirando más Fotografías Órale Voy a publicar Esa es la primera Que me enviaste Samuel Y te digo Da Da Esa impresión Así como que Aquí nos vemos Ya Ya la estoy publicando Ahí como que Ahí sonríe Esa muñeca Emily Saludos a mi buena amiga Mona Gaitán Que me envió Un relato Vamos a Un rato más Le damos lectura Oye Oye Créeme que hasta La cabeza Me dolió Amy Se llama Amy Si es cierto Si me está Corrigiendo Se llama Se llama La muñeca Ya Ya creo que Ya la están Ya creo que Ya la están viendo Ahí como que está sonriendo Así como que aquí nos vemos Próxima semana Impresionante Cómo cambian sus fracciones Dice por acá Saludos para las chicas De la celda Número 7 De Lazy Boy Aquí trabajando al 100 Y contenta Que mañana es turno corto Nos vamos temprano Saludos para ti Que Dios te bendiga Sabes que se te quiere Mil gracias Muchas gracias Dice por acá Un saludo para mi futura esposa Nancy Hernández De parte de Jesús Guillén Su Dice Su novio que se case el sábado Órale Saludotes Dice por acá Buenas noches Un saludo para Maybú Que te escuchen La Buenos Aires Por acá me dicen Buenos días Un saludo Santiago Para los pingüinos de Marinella Para el Javi Para el Dani Para el Chente Para el Mago Para Pitufo Bortachón Excelente el relato La muñeca Dice Y al Colón Es que se le fue Se le fue la hambre Dice Debería checar todo el audio Yo lo escucho en audífonos Y en algunos tratamientos Escucha respiración Y algunos susurros Gracias amigo O amiga No sé quién me lo envía Desde la Colón De balcones Que estamos yo y mi esposa Con los pelos de punta ¿Cómo se llama el Facebook? Para ver las muñecas Ahorita te pasamos La dirección Buenas noches Te ve una historia De una mujer Que pide servicio Por Teresitas Alguien podría compartirla Saludos Gracias Le pasa esto A los taxistas ¿Me podrías dar información? ¿Cómo puedo contactarme Con la mamá de Claudia? No tengo la manera En serio Créame No tengo la manera De cómo comunicarme Con la mamá de Claudia Saludos Atentamente Señora Santia En serio No tengo No tengo esa La manera De De contactarme Dice Se ve como si fuera Humana Dice Revisaste el video Que te mandé ¿Cuál ¿Cuál me enviaste? Toño ¿Cuál fue? El señor Roberto Motas También No sé si ya vino El talibán Por la playera Sí Ahí se ve sonriendo Se ve sonriendo O sea La muñeca impone Definitivamente En fábrica Voz Un saludo a Panchito Qué impresionante Su mirada Nos comenta Nuestra amiga Sí Definitivamente Por aquí tenía yo Algunos mensajes Que nos estaban llegando A través de la página A la cual le voy a dar lectura Mona Gaitán Gracias por el Por el audio César Maeta Gracias Ahí le comentaba Que le iba a dar lectura Salud Desde Landín Para Rolando Y Ricardo Es que me habían Mandado Me habían Mandado Una historia Dice Saludos Para los oficiales Ahorita de noche La policía municipal Órale Saludos Gracias También los oyos De la policía federal Que siempre Si uno Sintoniza Dice Es que me había Mandado un mensaje Hace un momento Iván dice Que ya va a venir Dice Joaquín Reyes Se ve Un van Escucho con audífonos Profesionales Y si se oyen Respiraciones En la entrevista Incluso Que algo se cayó Un libro O algo de plástico Órale Gracias 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 Gustavo Dice José Saúl Los tiene diferentes A la otra foto Que subiste ayer Si pues si Que está impresionante Pero ahí Como que está Sonriendo La muñeca Dice por acá Martín Francisco Dice Me gustaría Ver la muñeca Pero mejor no Dice Voy a manejar Toda la noche Voy a San Luis Saludos Santiago Besos Para Chelis Órale Saludos Buenas noches Adi No vayas Santiago Me di saludos Aquí visitando Mi mamá En la cloridad Santa Cristina Excelente tu programa Pedro Alfonso Saludos Esa no la regalan Pedro Saludos Santiago Buenas noches Adi Peña Este Dirigiero que Pedro Se va a contactar Ya con Samuel Saludos Para verte Que no quiere ver La muñeca Saludos Gracias A mediación De la plática También se escuchó Raro Yo hasta sentí Miedo de escalofrío No sé si es Por lo impactante De la historia Checas el audio Y mañana nos dices Te digo Cuando yo le Cuando yo le comento Eso Este Yo también aquí Tengo audífonos Muy profesionales De estudio Y cuando yo le pregunto Que si hay alguien ahí Chequen Cuarenta segundos Atrás Si Simplemente Cuarenta segundos No 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 Chequen Todo el audio Ahí es donde Este Yo Escuche eso Santiago Buenas noches Revisaste el video Que te va No 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 Yo compartía habitación con mi hermana, Isabel La Prado, muchas gracias por sus comentarios. Sí, es que me enviaron un mensaje, dije ahorita lo leo, dicen que no pueden ver la transmisión, vamos a compartirlo, ahí lo voy a publicar en el chat. Ahí está el enlace, le dan like también a la página. Y sí, fíjate cómo se ve impactante, cómo sonríe la muñeca. Ya les publiqué, ya se los publiqué. Creo que fue en el Face, bueno, no sé. Saludos para Chuy y Barra, para Miguel de León, que te estamos escuchando en Lazy Boy de Ramos, gracias. Dice por acá, salud Santiago, aquí escuchándote como tal, con tal las luces apagadas, me encanta tu programa, muchas gracias. Desde Lazy Boy para la línea 46 de Ceci, para Dulce, para Claudia, para Dani, para Wendy, para Josué, que Dios te bendiga, gracias, muchas gracias. Soy amigo Santiago, desde ZFSA, saludos. Gracias, gracias, también me mandan ahí una oración, muchas gracias. Ok, Toño, ahorita lo checamos, ¿no? Le digo, de estas muñecas diabólicas que yo publiqué. Bueno, también existe Juliet. La historia de Juliet se remonta a cuatro generaciones atrás. Ana G, la actual dueña del objeto, dice que esta muñeca llegó a ella por parte de su madre. Quinazuela recibió de parte la suya y ella de su propia madre. Cada hija de la familia carga con la maldición de tener un niño y una niña, y de cual el niño morirá irremediablemente a los tres días de nacido. La familia tiene la creencia que así será hasta el fin de su diracía, y que la muñeca está guardando el alma de estos niños muertos. A través de los años, los miembros de la familia declaran que han escuchado a Juliet llorar y sollozar con distintas voces de bebés al mismo tiempo, y que en ciertas noches se escucha un grito desgarrador que hiela la sangre. Así es, este, Samuel. Así es, sí, solamente iríamos a Araceli y yo. Yo te aviso. Yo, yo te, yo te aviso. Pero sí. Existe otra muñeca de nombre Emilia. Esta muñeca de más de 100 años fue un regalo hecho por el rey Humberto a la hija de uno de sus más queridos y fieles guardias. Se dice que la muñeca fue la causante de la muerte del guardia. Esta muñeca ha sobrevivido a varios desastres, incluyendo las dos guerras mundiales. No obstante, ha ido perdiendo todo, todo, pues, todo su cuerpo, como los brazos, cabello. Esto gracias a un atentado con una bomba. Se dice que dentro del cuerpo de la muñeca vive el alma de una mujer que intentó rescatarla de la explosión. Ya, ya les mandé ahí, eh, para Ana. Ana Elizabeth, ahí te mandé el enlace, el link de la página. Tenemos nuestra vía telefónica libre, cuatro treinta y nueve, diez cero nueve. Sí, buenas noches. Bueno, nadie. Cuatro treinta y nueve, diez cero nueve, vía WhatsApp ocho cuarenta y cuatro dos cincuenta y cuatro ochenta y siete cero tres. Yo sé que también existen muchas historias de muñecas. Sí, buenas noches. Señor Santiago, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Bien, 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 gracias a Dios. Soy el señor González. Señor González, así es. Y, mire, esta historia, este, le pasó a un hermano hace algunos años. Y, miremos, vivíamos en el centro de la ciudad, en la calle de Acuña y Lerdo. Por aquel entonces, mi hermano era, era estudiante y novio, y cuya novia vivía por la de General Cepeda, entre, por la, bajando la de Musquis. Y siempre hacías ese recorrido, ¿verdad? Por la de Acuña, llegar hasta Musquis, estar vuelta por Musquis y llegar hasta General Cepeda. Bueno, se pasaron todas las noches. Él me platicó algo así como que, le pasó una noche, él dice que venía, después de la gasolinera de ayer, le, se la atravesó, llegó a Cabral y siguió su camino hasta llegar a la de Musquis y a Acuña, donde está una famosa tienda de dulces. Pero dice que, en el, en el trayecto, allí donde está una casa de la de llave, como que tiene una cochera muy antigua, oyó un aleteo. Eh, no le hizo caso, pero de repente volvió a voltear hacia el cielo. Y allá iba, como de, de ancho de las alas, como de dos metros de cada lado. Y, era una mujer, muy, muy, muy grande, que iba volando, pero como, como que tenía la cabeza como de madera. Él me platica que tenía la cabeza de madera y con ojos así, con rasgos asiáticos. Vaya, si alguien ha visto, eh, la televisión, la descripción de las cabezas que llevaban los galeones al frente. Ah, ok. Algo así, como, como cabeza de... Así como una, una musa, ¿no?, iba al frente. Así la vio mi hermano, que iba volando con esa cabeza asiática y las, las grandes alas y, y la vista muy fija. Y, pero los ojos eran grandes, a pesar de tener rasgos asiáticos. La volteó a ver, y la mujer le correspondió con la mirada. Y la mujer, con las alas, con su, con su vuelo, empezó a bajar hacia donde estaba mi hermano. Mi hermano emprende la gran corrida. Le faltaba media cuadra para llegar a la de Acuña. Y de ahí, y de ahí, y de ahí tenía que subir casi una cuadra para llegar a la de Lerdo, por Acuña. Emprende tremenda corrida, porque lo oía el aleteo muy cerca, pero demasiado cerca. Le dije, ¿y cómo acabó todo, hermano? Y yo, qué bárbaro, dijo, no, llegué a la casa, saqué la llave, quité llave y volteé a ver por dónde venía. La mujer, lo que iba volando, o lo que haya sido, estaba trabada entre los cables, y se quería zafar de los cables. Y volteaba hacia donde estaba mi hermano, como con una enorme cara de enojada. Pero no se podía zafar de los cables, de tal manera que mi hermano quitó llave, abrió la puerta, volteó a ver hacia donde estaba aquella cosa, aquella aparición, aquello inverosímil que estaba allí. Cerró la puerta y se va a su cuarto. Dijo, eso fue lo que me pasó. Le dije, oye, pues no creas que no. Le dije, no creas que no fue algo sencillo, para que lo estés contando es hasta difícil de creer, hermano. Le dije, no, pero ya llegué a casa, gracias a Dios. Le dije, pues sí, el amor hace cosas que le dan a uno valor. Hoy felizmente casado con su novia, ya con muchachos grandes. Pero eso fue lo que pasó, señor Santiago, en el centro histórico, por cierto. Todo el trayecto de Gerral, Cepeda, Mosques y Acuña. Hace ya, esto ya ha algunos años, o sea, unos 20 años. ¿Cómo ve? Órale. Fíjese que ahorita que usted me comentaba eso, señor González, de esa mujer como si fuera de madera. Sí, sí, sí. Este, me transporté inmediatamente al panteón, estuve este año en el panteón de San Cristóbal de las Casas. Ah, sí, sí, sí. Y unas tumbas muy antiguas, aparte de la tumba de la sirena, de una bruja que está enterrada, se dice que está con todo, con todo su oro. Ah, pero ahí en San Cristóbal de las Casas, según me contó mi hermano y mi papá, porque yo casi, casi fui enterrado aquí en Saltillo, me trajo un chiquito, pero papá que era de allá, me cuenta que hay una campana enterrada, este, que se cayó al río. Hay un río, hay un río por ahí, una campana que se cayó al río y que de vez en vez trañe. Aquí lo que sucede es, cuando usted me menciona eso, visité ese cementerio de San Cristóbal de las Casas, que aquí tienen la costumbre de hacer las tumbas como si fueran unas pequeñas casas habitación. Casi todo, usted ve el cementerio y dice, ah caray, este es una colonia privada o qué, no, pues es el cementerio. Pero me topé con unas tumbas muy antiguas y antes las figuras que ponían en esas tumbas eran de madera. Entonces me llamó mucho la atención, de hecho está en una de las publicaciones que tengo en algunos álbums, ahí investigación o en el video de mi canal de YouTube, también ahí lo pueden checar, ahí está el panteón de San Cristóbal de las Casas, Avenida del Muerto, y este, y se ve, y me impactó mucho, me impactó mucho ver esa figura completamente en madera. Pero ya no tenía pintura, ya imagínese cuántos años, no. No, 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 pues sí, cuando fuimos nosotros allá a los panteones de Chiapas, porque cuando íbamos a la primaria, no íbamos al panteón, yo le decía a mi mamá, ay mamá, ¿por qué nosotros no vamos a dejar flores? Hijo, aquí no tenemos a nadie de familia, pero hubieras a Chiapas no te darías abasto. Todos los panteones de allá tienen albacas, no sé si sea en forma natural, no sé si sea cultivada, pero el cuento es que cuando llega el aire, pegaron albacas, muy bonito. Nada que ver con el cementerio de San Juan Chamula. Que no hay solamente una pequeña cruz, no hay flores, las únicas, lo único que se pone son las ramas de pino, y ninguna tiene una lápida. Son costumbres y tradiciones. Incluso mi papá, que fue a peluquería, que anduvo en todos esos lados, San Cristóbal, a la Chiapas, en el Tepec, por el lado de Chiapas también, él agarraba a su amanga, a su sillón de peluquería, se subía al tren, a aquel pollero, y se iba de pueblo a pueblo, mi papá, era de por allá. Pero me cuenta él que tuvo un loro, que se aprendió un acto funerario, hombre, que el loro se lo aprendió. ¡Ay, mamá! Y que llegó un soldado y dice, maestro, ¿no vende el loro? Sí, ya le saludo. Digo, ¿por qué lo vendió, papá? Pues sí, hijo, se aprendió el velorio. Y ya para retirarme a Santiago, me motiva a hacer mi propósito de año. Mire, yo no sé manejar, tuve un poquito celular que se me descompuso, pero en realidad celular, tablet, computadora, no me voy a hacer el propósito este año, ya adentrarle, porque me he vuelto un hombre desde la edad de piedra de la modernidad. Prácticamente soy un Neanderthal. Bueno, no Neanderthal, porque es europeo. El hombre de Tepéspa, el del Peñón de los Valles, ya que somos mexicanos, ¿verdad? Pero no va a ser el firme propósito. Creo que ando deambulando entre volcanes y bosques de la modernidad, perdido y debo modernizarme. Sí, leo mis libros antiguos. Estoy leyendo ahorita al señor Javier Villarreal, o sea, ¿no? Qué bonito. Al igual que el señor Catón. Así es. Y, este, pues hay que entrarle, porque, pues, me han hecho invitaciones que participe, que envíe escritos. Me pierdo los sorteos de camisetas, de libritos, que, libros y librotes que regalan en todas las estaciones. Bueno, no tengo fe, yo no sé manejarlo, no sé entrarle, no me quedo humilando como chinito. Pero bueno, hay que echarle ganas. Señor Santiago, ya no le quito el tiempo. Hay saludos para usted y para todos los auditorios. Muchísimas gracias, señor González. Sí, que para las buenas noches, Dios lo bendiga. Muy buenas noches, gracias. Hasta luego. Dice Juanita Mima, dice, ¿no se ve la transmisión en vivo? Sí, estamos en vivo, ahí está la transmisión. No, no, no se ha cortado. Dice, yo tampoco voy a ver. Ay, ya la puse Ana Elizabeth. Ahí se la compartimos nuevamente. Dice, Rolando Álvarez. Me impresionó mucho, la verdad, se ve muy humana en la muñeca. Se le ve la sonrisa burlona, dice Marisa. Sí, así es. Se ve como en la primera fotografía que me envió mi amigo Samuel. Este, muy seria. Y a la siguiente fotografía, pues está. Yo se los comenté antes de publicarla. Se ve una sonrisa así como que aquí nos vemos. En la próxima semana. Dice, Buenas noches, Santiago. Ah, ok, esta persona encontró una cartera. Si alguien conoce al señor José Manuel Coronado Márquez, con dirección en la colonia Valle de las Torres. José Manuel Coronado Márquez, de colonia Valle de las Torres. O si está escuchando, dice, si está escuchando este magnífico Brown, muchas gracias. Se encontraron su cartera, señor José Manuel. Una cartera de color café, con licencia, credenciales y varias tarjetas más. Esto fue encontrado ahí en la calle tercera de la colonia Valle de Saltillo. Por favor de comunicarse al teléfono 844-140-1919. 844-140-1919. Por su atención, gracias. Se despide de ti el último de tus amigos. Felicidades, muy buen programa. Fíjate que ese número que tienes, oye, por ejemplo, agrupaciones musicales, los que tengan un negocio, créeme que te lo compran, ¿eh? Porque está muy 140-19-19. Es lo que buscan esas personas. Saludos a todos los radioescuchas, especialmente para el oso. Oye, ¿puedes ponerla de la niña bruja que atraparon? Fue por ella la abuela. Dice, yo vi la foto de la muñeca. Quedé muy impresionado. No iré al sanitario en toda la noche. Soy el mago de Marinela. Gracias, saluditos para mi hermano del alma, el Dani. Saludos. Saludos. Tenemos vía telefónica libre, 439-1009. 439-1009. De hecho, gracias a mi amiga Mora Gaitán, me acaba de enviar también una historia. Van a darle lectura. Vía telefónica libre en estos momentos. Un saludo para mi esposo Omar Castro, a mi hijo Santiago e Isaac. Dice que los amo. Saludos. Santiago Isaac. Dice, buenas noches, Santiago. Está chido tu programa. Te escuchamos en Misión Cerritos. Manda saludos para Iván Montalvo. Yo quiero ir contigo a esa casa de la muñeca. Saludos a mi esposa Alicia. No, fíjate, no, 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 no podemos, fíjate. Muchas veces por cuestiones. De la casa de la muñeca tampoco. Es más, nomás sé que está en zona centro. Sé más o menos por dónde, pero no sé exactamente. Sí, pero por lo general, por cuestiones de seguridad más que nada. Seguridad de usted. Sí, buenas noches. Señor Santiago. ¿Con quién tengo el gusto? Servidor Mauro de acá, Tareo. ¿Qué pasó, señor Mauro? Aquí estaba escuchando de los panteones. Ah, ok. ¿Ha estado en Ciudad del Carmen en Campeche? En Ciudad del Carmen, he estado en Ciudad del Carmen porque ahí vive una hermana mía, pero nunca he estado en el cementerio. Bueno, el cementerio es ahí y los gavetas están en gavetas, no están encerrados. Ah, ok. No, pues es que Ciudad del Carmen es una isla, imagínese. Sí, 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 es lo que va a desaparecer primero cuando llegue la hora. Otra cosa, la avenida que llega ahí al panteón se llama El Último Paseo. El Último Paseo. Irónico. Órale, así es. Así es, ahí también hay un cementerio, nada más que no sé exactamente dónde está, pero enfrente está una cantina. Ah, no, estoy por venir. ¿Qué? Estoy por venir y está, dice, aquí está mejor que enfrente y está un panteón. Y en el panteón dice, aquí están los que estaban enfrente. Así es, aquí, sí, hay algo. Esto lo ha presentado, no vuelve a las cosas, muchos años. Sí, hay algo por ahí. Eso lo ha presentado. Sí, este, hay que ir a... Ahí estuve, ahí estuve un servidor. Fuimos a... El cumpleaños de un garganta, como decía el papá, del sindicato de la sección 42. De los petroleros. Sí, ahí estuve en un cumpleaños de ellos. Sí, yo he estado ahí, en la colonia de Petrolera, que está ahí. Pero sí, ahí vive mi hermano, en Ciudad del Carmen Campeche. Pura calle de número. Así es. La mayoría. Así es, muy bonito, muy bonito. Allá vivimos unos 14 años en plataforma. Playa Norte. Las plataformas. Entonces, usted se subió a la famosa viuda. Sí, muchas veces. Muchas veces. Cada 15 días se subía a la viuda, usted. 14 por 14. Nos llevaban en el helicóptero. La viuda es una... Como una dona gigante. Una dona. Color naranja. Sí. Entonces, era para transportarte, este... De ahí, subirte a la plataforma. Entonces, ahí ibas agarrado. El que se soltaba. Ya no lo encontraba. Por eso le llaman viuda. Por eso le nombraban la viuda. Le nombraban la viuda. Entonces, cuando el Gilberto nos evacuaron. Así es. Cuando el Gilberto intentaba que iba a llegar ahí. Nada. Llevo a Monterrey. Cuando... Oiga, pero es que también... Ahí en Ciudad del Carmen. Cuando llueve, parece que es un huracán. Sí. Y después ya sale el sol. Todo tranquilo. Sí, 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 sí. Está muy raro el clima. Sí, pero... Sí, esa famosa viuda de las plataformas. Sí. Y para subir material también de los barcos. Tiene que bajar personal a subir mangueras y todo eso. Y ese es un... Pues parte del Gilberto. Sí, es un peligro. Porque al caer al mar, están muy cerca de la plataforma. Las olas golpean violentamente la estructura. Entonces decía, pues ya. El que se cae, se muere. Y los pescadores llegaban a las piernas de las plataformas a cazar piernas con un arpón y explosivo. Órale. Y se llamaba peligroso. Entonces tenían que bajar buzos a correr de ahí porque si habría alguna fuga, había peligro. Había peligro. Entonces había incendios y casi no salieron aquí al... Casi no salieron aquí al continente. Incendios. Accidentes de helicópteros. A la compañía se les hundió un barco. Un barco en Mazahua. En Mazahua estaba observando la línea de... De los barcos. Y lo agarraron y lo echaron a una... A una cima. Una cima de Comete. De una profundidad mayor. Órale. Y ahí ya nos rescataron los cuerpos de ellos. De los que iban ahí. Sí. Nomás rescataron... Yo creo que fue el cocinero. Y lo repartieron en las plataformas de México. Así es. Hombre. Impresionante. Señor Mauro, muchísimas gracias. Igualmente, señor Santiago. Por compartir eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Una de la mañana con siete minutos. Mona Gaitán me envía un relato. Relatos y leyendas de Mona Gaitán. Una señora ya de edad avanzada. Tenía una tienda de muñecas de porcelana. Esta tienda era la más popular de esa ciudad. Puesto que las muñecas que aquella señora vendía eran extremadamente bellas. Parecían muy reales. Lloraban y reían. Según cuentan, ella las hacía. Muchos llegaban a preguntarle cuál era el secreto para... Para crear muñecas tan lindas. Pero la señora jamás dijo nada. Un día, amanecieron con una noticia. La señora había fallecido. Parecía haber muerto de un paro cardíaco. La tienda pasó a manos de su única hija. Esta hacía mucho tiempo que había abandonado aquella ciudad. Al saber de la muerte de su madre, fue entonces que volvió a pisar las calles del lugar donde había nacido. Al llegar al lugar, su madre ya había sido enterrada. Ella así lo quiso. Por alguna razón dijo no querer despedirse de ella. Se fue a aquella tienda y rodeada de aquellas muñecas comenzó a llorar. Empezó a buscar dos muñecas en especial. Ella decía que esas muñecas eran suyas. Y que su mamá se las había quitado. Todos confundidos, no entendían la actitud de la hija. Ansiosa buscó hasta que las encontró. Las tomó en sus brazos y empezó a llorar. Sí, empezó a llorar como una niña pequeña. Después de eso, pidió que la dejaran sola en la tienda. Cuando por fin la gente se fue, a los cinco minutos aquella tienda empezó a arder. Le había prendido fuego. La hija de la señora salió caminando por la puerta principal de la tienda. Mientras aquello comenzaba a quemarse por completo. Lo más aterrador fue que cuando aquellas muñecas comenzaban a consumirse, gritos de terror se comenzaron a oír. Gritos de niños agonizando, llantos de desespero. Entonces, la hija de la señora gritó, Ya son libres. Sus almas son libres. Las personas confundidas e incrédula ante lo que estaban presenciando. Le preguntaron a la muchacha qué es lo que está pasando. La hija de la dueña de la tienda entonces le dijo, Acabo de liberar las almas de los niños, que mi madre encerraba en aquellas muñecas, incluyendo las almas de mis dos bebés. La hija de la tienda entonces le dijo, La hija de la tienda entonces le dijo, La hija de la tienda entonces le dijo, Me acordé de algo de esta historia. Hace algún tiempo, al Museo de la Muñeca llegó una gran colección. Una colección impresionante de muñecas. Una persona donó al museo esa colección. Esta persona murió y su hija solamente reclamó como cuatro muñecas. Y vaya que son muñecas, son colecciones muy importantes. Y la hija de esta persona solamente dijo, Quiero esas muñecas, solamente. Se pueden quedar con todo lo demás. Porque sé que mi mamá se las regaló para el museo. Por esas muñecas, yo las quiero conmigo. ¿Sería lo mismo? Diego, siempre vemos su programa Banquetes Aguirre. ¿Podrías mandarle saludos a mi compadre? Rola, para Rola, para Peter, para Nacho, para Chavo. Dice, acabo de salir del trabajo. Órale, saludos. En Banquetes Aguirre. Santiago Segovia, excelente programa, nunca me lo pierdo. Una pregunta. He estado viendo últimamente la serie de Sabrina, la nueva de Netflix. No sé si la hayas visto, pero en ella presentan cosas muy relacionadas a las brujas, al ocultismo y todo este tipo de cosas. Quisiera saber si alguna de las cosas que pasan allí en realidad son ciertas. Obviamente ciencia ficción. Siempre me ha gustado las series relacionadas con cosas paranormales. En realidad, no es la primera vez que veo. Pero sí es una de las que me ha parecido un poco más fuerte con lo que presentan, al igual que otra que ya tiene años viéndose en Estados Unidos que se llama Supernatural. Esa serie la quitaron y yo la estaba viendo. De hecho, hasta conseguí los carritos de colección. Me falta uno solamente, pero ya tengo el de Bob y el uno de los que usan estos chavos, los Winchester. Dice, pero es así, es un poco más relacionada a historias de suspenso, no tanto enfocadas hacia el terror, hacia el terror. Excelente, gracias. Excelente programa. Esperemos que siga así. Buenas noches, gracias. Mira, hace algunos días cuando publicaron esto, sacan esta, no he visto ningún capítulo, pero definitivamente sí están relacionadas, porque imagínate, hay una iglesia, creo que está en Colombia, es un santuario a Satanás, en una de las, esta figura, esta figura que se llama, ay, 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 no, no es Belzebú, no, 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 no es este, Bapomet, creo que sí, Bapomet, este, aparece ahí, y creo que esta, esta iglesia, o ese santuario en Colombia, estaba demandando a la producción de Netflix, porque estaban usando esa figura que, que, pues, como que ellos tenían así, los, eh, derechos. Entonces, imagínate, si la misma iglesia, o ese santuario que está, en Colombia, está demandando, pues imagínate, si es, si están usando, o no, mira, ahorita, ya, probablemente antes, decías, no sé, a lo mejor no había tantas redes sociales, no había tanto, ahorita nos podemos enterar de lo que queramos, de lo que queramos, nos podemos, este, enterar, investigar, enlazarte, con, a cualquier parte del mundo, en cuestión de segundos, entonces, si, si tú haces una serie, y, y la haces así como, con cosas, con cosas, con cosas, con cosas, con cosas, con cosas, lo sacaron, entonces, tienen que usar cosas reales, es lo que, puede estar pasando, tienen que usar cosas reales, por ejemplo, hace un tiempo, entrevisté, al sobrino, del dueño de la isla, de las muñecas, el señor ya murió, murió ahogado, en esa isla, en Xochimilco, y, y él, me platicaba, estábamos haciendo una entrevista, y me decía, dice, aquí han venido producciones, americanas, producciones de películas de terror, que inclusive, han traído, verdaderas brujas, para hacer rituales, verdaderos, aquí en la isla, actualmente, películas, la de la monja, pues hablan de un demonio, real, un demonio que existe, hablan de, como esa, la hermana, que va acompañando, a este vichir, al padre, que le dice, llévese a la hermana, ella conoce, ese terreno, y si usted, checa la película, dice el padre, le dice, y por donde nos vamos, y dice, pues no sé, no que tú conocías, si, pues le están hablando, que conocía el terreno, de la cuestión, a lo que se iban a enfrentar, Santiago, aquí en la noria, ya está lloviendo, saludos, buen programa, y en Beca Renza, esa música de fondo, y ahorita que está lloviendo, me da miedo, Santiago, dice, para los marinelos, a ver si me invitan, que encontrar un parrillero, para la posada de parte del Junior, a ver, Lalo Sánchez, ya me está también aclarando acá, es algo así como Bapomet, no, algo, Bapomet, exactamente, muchas gracias, eh, es lo que te digo, que ahorita, este, mira, me está diciendo Lalo Sánchez, 150 millones de dólares, la demanda, órale, te digo, no he visto ningún capítulo, Tengo algunos mensajes, también, saludos de la colonia, en Las Palmas, aunque no me creas, tengo un vecino, que escucha tu programa, en su patio, y se escucha a media cuadra, si da miedo, pasar por su casa, dice, pero buen programa, muchas gracias, allá en Las Palmas, nos están sintonizando, hacían eso también, en el Laredo, no, la familia Paniagua, Bapomet, es el demonio el que habla, 150 millones de dólares, ya ves, si, te digo, entonces, hay una película, que causó mucho alboroto, este, era la de, la primera película, de Porter Gates, donde está la niña, así, en la televisión, Porter Gates, hablamos de un fenómeno, en cuestión, paranormal, el más fuerte, porque es el que puede mover cosas, el que puede, atacar, de con ciertas cosas, también, y, creo que pasaban muchas cosas, en el estudio, porque usaron, ahí en la decoración, usaron en la decoración, restos humanos, de un cementerio, dice Santiago, escuchando tu programa, recordé aquel caso, que platicaste de una persona, que era encargada, de la seguridad de entrada, de una privada, que no le duraban los guardias, porque los espantaban, y más cuando revisaban las cámaras, así es, hubo un video ahí, que me enviaron, desde Toronto, muchas gracias, mi nombre es Rolando, yo quiero contar algo, que me pasó hace tres meses, yo salí a trabajar, y bajé a la esquina, de mi casa, hay un arroyo enfrente, de algunas casas, resulta que veo a una niña, como de unos seis años, jugando con una muñeca, se me hizo raro, porque eran como las dos de la mañana, y ver a una niña sola, pues se me hizo, lógico, muy extraño, yo nunca me imaginé, que fuera un espíritu, o algo así, todo me impresionó, cuando la niña, me volteé a ver, y solo se escucha, que se ríe, pero la cara, no se la logré ver, esto me sucedió, en la Colonia Miracier, excelente noche, lluvios, empatos, empatios EGM, manejen con precaución, muchachos, Lalo Sánchez, muchas gracias, por ahí, por el comentario, por la ayuda, entonces te digo, se están usando realmente, rituales, que existen, que son verdades, que son verdades, Vamos vía telefónica Si buenas noches, nadie Estamos en vivo A través de la reina 100.9 FM Si está lloviendo, maneje con precaución, amigo Estamos en vivo a través de la frecuencia líder Los panteones Por el hecho de ser el lugar donde se entierran los cadáveres Es un sitio lúgubre, silencioso Que llena de espanto y pavor A cualquiera que se atreva a acercarse a ellos En horas no adecuadas El relato que usted escuchará Está basado en hechos verdaderos La muerte Tan lejos Y tan cerca La noche estaba oscura y sola El pasaje escaso El hambre y el sueño comenzaban a hacer media Una extraña mujer vestida de negro Y con el rostro cubierto por un manto Hacía la parada El taxista se detenía para llevarla a su destino El taxista dice que subió a una señora Que le dijo Oiga, llévenme a Jardines Eternos Y ahí va Jardines Eternos Al taxista le parecía bastante extraño Que en todo el viaje La mujer no pronunciara ni media palabra Al llegar a las puertas del panteón El taxista requería Que la mujer le diera el lugar exacto De su destino Y llegan Y él dice ¿Pero por dónde va? ¿Qué calle o qué? No, al mero panteón ¿Cómo al mero panteón? Yo aquí vivo El chofer volteó a mirar a su pasajera Y con lo que vio No pudo gritar La voz no le salía Sus cabellos se erizaron como un resplandor Y su terror fue tal Cuando vio que la mujer No tenía rostro alguno Aquel hombre No creía en lo que veía Mucho menos en lo que escuchaba Lleva mis restos a un descanso eterno Bajó de su coche Y con profundo miedo Tomó los restos que se apilaban Dentro de su taxi Y los dejó en la entrada del cementerio Después de haber cumplido lo que le había indicado la mujer Don Raúl comenzó a sentir alivio Poco a poco empezó a sentirse mejor Hasta haberse recuperado Dice, se me enchinó la piel bien feo que No, vámonos Lleva mis restos a un descanso eterno Radio Universal Viviendo El día de muertos Ya estamos de regreso A través de la frecuencia líder Lloviendo en Ciudad Capital Maneje con mucha precaución No se me acelere Una con veinticinco La temperatura está a los catorce grados Comentaban Muchas gracias por todos los comentarios Dice Saludos para David Alvarado Que está asustado De parte de Alexis Dice Es cierto que se ve Que se está riendo Y le encuentro la transmisión en vivo Vamos a Compartirla Arturo Larry Se ve muy impresionante Ana Elizabeth Ya compartí el enlace Perfecto Hoy viernes Hoy viernes Estaré en Televisa Después Daré un control remoto En Echiví Aquí en Plaza Real A las diez Este Mañana Dios mediante Bueno hoy viernes Terminando el programa Me comprometí con una persona Que me habló Pero no creo que Él me vaya a estar esperando ahí Porque me decía Bueno Santiago Es todo lo posible Por estar ahí Me manda ahí Por la calle De General Cepeda Praxedis De La Peña También Me dice Que es este Donde tope el arroyo La Tórtola Pues más o menos Me ubico Por la casa de Mónico Me dice Que es antes Que pasan muchas cosas En ese lugar Digo bueno A las dos de la mañana Voy a ir Pues voy a ir solo Porque mi equipo Están Ocupados Están dormidos Pero si alguien Mañana Me puede orientar Un amigo taxista Sé que me escuchan muchos Me puede decir Aquí es Santiago Nomás que me digan Aquí es Y ya con eso Ya con eso Estoy Pues sí Tengo un mal sentido De ubicación Dice Con audífono Profesional Se escucha Gachísimo Parece que tiene La muñeca Al lado tuyo O a la llorona Detrás de mí Con tu música De fondo Dice Dice Tu programa Está bueno Dice Hasta mi perro Tiene miedo Saludos a los amigos De transportes LARMEX Rumbo a Monterrey Excelente programa Manejen con precaución Me está diciendo El talibán Que a dónde Bueno Me pasaron la dirección Que es este Por todo general Cepeda Y luego Que doy vuelta Ay no sé la calle Pero dicen que se convierte Ahí en Praxis De la Peña Que ahí Por el arroyo De la tórtola Y le pregunté A esa persona Que si era ahí Por la casa De Mónico Y me dice No es más abajo Que una casa Que está ahí En una esquina Esa casa Tiene mucha historia Esa casa Tiene mucha historia Una casa Que está ahí En la esquina Es donde vivía Doña Elenita Si no más Dice El talibán Si sé Más o menos Y ahorita Me voy a poner No pero no Trabajo mañana A los amigos De Toronto Saludos a Javier Que está viendo La transmisión Acostado Saludos Javier Muchas gracias Vamos vía Telefónicas Y buenas noches Rápidamente Buenas noches Bueno 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 Nadie Dice Dice por acá Banda Salud A Jen Fan Jen Feig En Santa María Esperando la salida 1-30 Transporte Personal Cetepi Dice Dice ¿Cuál casa Dicen de General Cepeda Será el 505 De la mera esquina En General Cepeda Y Gómez Farías Ya me acordé La calle es Gómez Farías De hecho ahí traigo La dirección La dirección del señor Este Que por ahí Pasan muchas cosas Me platica Él Dice Venga Santiago Entonces ya le dije Que a las 2 de la mañana Saliendo No malo que tarde En llegar Y bueno Vamos a ver Que sucede ¿No? Pero si alguien De por ahí vive Este Que nos está escuchando Este Pues no lo Nos No lo comente ¿No? Yo te llevo Santiago Sin problema Sé perfectamente Donde es Ah ok Perfecto Muy bien Gracias amigo Dice Ahí te encargo El amigo El Talibán Por ahí va contigo Anda Medio aguitado Ah que caray Dice por acá Mi niña tiene 3 años Me dice Quítala eso Da miedo Por la música de fondo Dice ya se quedó dormida A ver A ver si no sueña Está viviendo En Ramos Arispe Dice yo viví En la casa de Alado En el 509 Por muchos años Pasan cosas De pronto Dice si pasan cosas Por ahí Yo he estado En la casa de Mónico He estado ahí En la madrugada He estado como dos veces Dicen que se ven Algunas sombras También Pero la familia Ahí Carral Me comentaba Que en la esquina Vivía Doña Elenita Una persona Que murió Como de 106 107 años Y contaba Muchas historias Contaba muchas historias Ella vivía ahí Este Y esta persona Ahí traigo el nombre Mañana lo saco Lo traigo en mi agenda Donde Me dijo Venga Santiago Seguro que iba a venir Le dije El viernes voy El viernes voy a estar ahí O sea Hoy Pero Si hay alguien Que me pueda platicar Más cosas De que Que pasa Para Para ver Este Que Que Buscarnos Dice Ahí en el 505 Por los años Del 2000 Vivió una gringa Que hacía cosas De brujería Acre Hablando De De muñecas Que hacía cosas Que hacía cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa muñeca que ha hecho mucho ruido, créame. Esa muñeca, han hablado de ella en Monterrey, en algunos programas de televisión. La historia de esa muñeca, ¿cómo llega a Saltillo? Esa muñeca está en el Museo de la Catrina y está encapsulada, no puede estar sola esa muñeca. Impone. Yo he imitado a algunos investigadores del fenómeno paranormal y me dicen, oye, está pesada esta muñeca. Muy bien, estamos con la señora Laura, que nos va a contar la historia de esta muñeca. Porque originalmente le llega a ella por parte de un regalo de un familiar. Le hacen este regalo a su hija, pero ella siente el rechazo inmediatamente de esta muñeca. Señora Laura, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué sucede con esta muñeca cuando llega a su casa? Este, mira, yo no la noto inmediatamente. Este, viene ese familiar, nos trae ese regalo y cosas variables, ¿verdad? Fue una visita express, viene, salimos fuera, regresamos y ella se tiene que regresar por cuestiones de salud. Me deja el regalo. Bueno, quien se da cuenta de ese regalo es, es mi hija. Sin embargo, pues bueno, mi hija sí le reclama y le dice, ¿verdad? Ay, abuela, este, esa muñeca está muy fea. Y le dice que, pues que se deshaga de ella, que la regalé en una piñata o algo. Y le dice, ay no, pobre niña, dice, la voy a asustar con la muñeca, ¿verdad? Y total, ya no le damos importancia y la dejamos. Se va y empiezo a sentir la casa, este, fría, puesto que es muy cálida. Y pues yo sigo de, ando de un humor muy, muy variable. Este, a los pocos días viene una, una amiga, una vecina y me pregunta, ¿verdad? Que, ¿qué pasa? Que, que había visto a la, a la persona esta que, que ya se iba y pues venía a saludarme. Y le digo, ah, que ya tenía esa muñeca, ya la había yo visto. Me rechaza y se la entrego, yo se la regalo a, a esa muchacha. Y esa muchacha se la da a un, a un pastor. El pastor, este, se queda con ella toda la noche. Pues lo que me platicó es que la grabó y que le cambió el vestido. Me dice, pero ya no te la voy a traer. Dice, ella se la da a otra persona que, para, que se la haga llegar a ustedes. Ok. Y, ¿y qué era lo que, pasaba la casa muy fría? Este, ¿qué más sucedía? ¿Ruidos? No sé. Este, no, solamente muy fría. Muy extraño el ambiente. Muy extraño el ambiente, o sea, no sé. Porque, aquí, el, en ese momento, cuando la persona viene, bueno, mi hija estaba embarazada. Era, pues, una chamaquita. Y, pero nada más yo sabía de ese embarazo. Mami, bla, 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 estoy embarazada. Y nos quedamos con, con lo del embarazo, nada más ella y yo. Todavía yo no lo hacía, vamos, público a las familiares ni nada. Llega ese familiar, regreso yo de, de mi trabajo. Y sin empezarle a platicar nada, sin decirle nada, solamente me saluda. Y me, lo primero que me dice, estábamos las tres sentadas. Y le dice, tú estás embarazada. O sea, ¿cómo supo ella que estaba embarazada si, si no se hacía público? Así es. Después ella pregunta por la muñeca. Ella nomás viene a un viaje exprés. Este, ella, ella después nos preguntó, oye, ¿qué pasó con la muñeca que les llevé? Jamás, en lo que tengo, ya después de eso, jamás ha preguntado por la muñeca. Que le hicimos, si todavía la conservo, no sabe que, ¿dónde está esa muñeca? No sabe qué fin tuvo esa muñeca. En la plática que tengo con la vecina, dice que el pastor le dijo que esa muñeca estaba maleada, que ella venía a hacer algún daño. Que la intención de esa muñeca era quedarse aquí en esta casa, nada más que, pues yo no lo permití. O sea, sentí el rechazo inmediatamente de la muñeca. Así es. Que hasta su hija dice, oye, está muy pesa la muñeca. Sí, o sea, ella misma, ella fue la primera que la vio, yo la vi días después, ¿verdad? Que me subía, ella vino, la trajo y la colocó arriba del refrigerador. Y yo pasaba y la veía, pero solamente le veía los pies. Y, o sea, sí dije, es una muñeca de porcelana porque se le veía así, pues, los detallitos, pero no le tomaba importancia al regalo. O sea, yo no le tomaba importancia al regalo. Y mi hija nada más me dijo, ay, es que trajo una muñeca, pero no habíamos tenido el tiempo, como estaba ella, pues de platicar. Y como, pues, yo me tenía que regresar a trabajar, pues no teníamos el tiempo de platicar hasta que yo soy la que me doy cuenta de esa muñeca. Que al buscar algo, traía algo perdido, me subo en una silla al refrigerador, arrastro la muñeca y la muñeca me rechaza. O sea, sentí el rechazo así como que, como dije, pero de, de, en ese momento, o sea, en estos días yo era cuando sentía la casa fría. O sea, yo llegaba y, pues, se siente, está, era un tiempo de calor, no era tiempo de, de invierno ni nada, era, pues, calor, verano. Sí. Y la casa se sentía fría, así como dices, tú estás haciendo un chorro de frío. Pero era por esa muñeca. Sí, ya se fue, este, bueno, pues, lo primero que hice al retirar esa muñeca yo hice, este, rocí agua bendita por toda mi casa. Pues, este, pues, haciendo oraciones y, pues, vuelve a, a la normalidad mi casa. Perfecto. Ya, Laura, muchas gracias. Esa muñeca que habla la señora Laura, de hecho, le tenemos que cambiar el nombre a ella. Se la llevaron Josué Velásquez y Mariela. ¿Quién es Mariela? A lo mejor Josué Velásquez se lo identifican por el famoso caso de la mano peluda. Excelente, excelente amigo. Pero Mariela, busquen Bruja Mariela en internet. Busquenla en History Channel. Una mujer consagrada al demonio. Se la llevan a la Ciudad de México durante dos años, donde le hacen algunas series de rituales y todo esto. Y eso es lo que opina Josué Velásquez de esa muñeca. Durante un recorrido a este museo de la Catrina en Saltillo, llamó mucho la atención la imagen y la energía que desprendía una muñeca en particular. Estuvo esta muñeca durante dos años en investigación en Casa Grimorio, tratando de descubrir qué energía guardaba. Lo que ustedes van a conocer es la verdadera historia de la Annabelle mexicana. Durante todo este tipo de investigación se descubrió que la muñeca no solamente tenía en particular que cambiaba su rostro, es decir, podía estar sonriente, podía estar triste y a veces también emanaba color. Un efecto o un fenómeno realmente extraordinario es que muchas veces la muñeca se encontraba con los pies sucios y sus manos llenas de cabellos. Estuvo en diferentes lugares y en diferentes momentos frente a niños y estos niños referían ver cómo la muñeca se movía. La muñeca entonces empezó a tomar una forma demoníaca en su rostro. Durante una sesión espiritista se logró tener contacto con una de las cuatro entidades espirituales que esta muñeca posee. Es decir, la muñeca en sí es un receptáculo de energías. Fue utilizado en sesiones satánicas, en sesiones de brujería, de alta magia, en donde es como un lugar donde habitan estos espíritus, estas entidades que llamó en su momento algún brujo, algún hechicero. La muñeca se mueve, la muñeca cambia su rostro y esto es debido a la presencia de estas entidades espirituales de muy bajo astral. La muñeca fue sometida durante varias jornadas a diferentes sesiones de liberación porque una de esas entidades en particular correspondía al espíritu de una niña. Era el espíritu de una niña que estaba capturado dentro de esta muñeca. No sabemos si los demonios se la llevaron, no sabemos si fue a través de un conjuro. De lo que sí estamos seguros es que el espíritu de esta niña estaba dentro de esta muñeca. Por eso se movía, por eso tenía ciertas manifestaciones de carcajadas, de risa y emanaba un olor particular. En estas sesiones se liberó el espíritu, se le dio luz para que entonces esta niña pudiera descansar. No sabemos desde cuánto ni hace cuántos años, pero sí son muchos. En la sesión espiritista conocimos el nombre de Elena. Elena era el nombre de la niña, del espíritu de la niña capturado dentro de esta muñeca maldita. Y yo creo que cuando hacemos ahí la casa de Samuel, el material recabado, bueno, le voy a pedir también, vamos a ver qué encontramos. Pero me lleva mucho la atención esa muñeca de Samuel. Las facciones, cómo le cambian, la risa. ¿Esto es lo que opina Mariel? Ya la buscaron en internet. Bruja Mariel. Buenas noches, señor Santiago Segovia. Pues sí, le confirmo que el día que estuve yo en el Museo de la Catrina, empezamos a ver todos los muñecos, a revisar, a investigar. Y lo que más me llamó la atención fue la muñeca Cristina. A partir de ese momento, ese día, pues estuve viéndola, viéndola realmente. Y yo sentí que tenía algo maligno, alguna posesión, alguna cosa así. Y ya saliendo de, pues, de checar todos los juguetes, llegando al hotel yo empecé a percibir cosas como escalofrío y empecé a escuchar que me decían, ayúdame, ayúdame, Mariela. Y fue entonces como yo regresé otro día para poder adquirir la muñeca con permiso del Museo de la Catrina y de usted. A partir de ese momento que abandonamos al Tillo, pues, este, llegamos aquí a mi casa y al otro día empezaron a pasar cosas extrañas. Este se accidentó adentro de la casa, este, mi ama de llaves quedó inválida. Haga de cuenta que la tiraron de la silla donde se estaban desayunando. Y, pues, empezaron a pasar cosas muy, muy raras. Después, a los tres días, mi chofer sufrió un accidente. Dice que viendo hacia el espejo del retrovisor vio una figura de una carita. Y a partir de ese momento, pues, fue el accidente. Fue muy, muy raro. Ya pasando eso, pues, empezó a irme muy mal, a tener cosas aquí muy, muy raras en la casa. Se veían sombras, se movían las cosas y se oían ruidos. Se oían muchos ruidos. Entonces, me decidí yo a hacerle un ritual para poder liberar a la muñeca. El primer ritual que le hice, le hice preguntas y le dije que quién era, que por qué estaba en ese cuerpo de esa muñeca. Y me dijo, soy Cristina, no puedo salir de casa. Ayúdame, Mariela. A partir de ese momento yo le empecé a hacer rituales. Traté de liberarla para que, pues, pudiera regresar la muñeca a su origen. Terminándola de hacer los rituales, de ver que ya la muñeca estaba liberada, que no tenía ningún problema, pues, la mandé a regreso. Pero un día antes me dijo, quiero llegar a casa. Yo me imagino que ella quería volverse a regresar a donde era ella y a Saltillo al museo. Y así se hizo de entregarse la muñeca. Definitivamente la muñeca ya está liberada. Espero que usted se encuentre bien. Le mando un fuerte saludo, señor Santiago Segovia. Y espero esto, este, le sirva a usted todo el relato que yo le doy de la muñeca. Que pase buenas noches. Gracias. Ya estamos en regreso. Muchísimas gracias, muchas gracias. A todos los que están comentando, Gerardo Valdés, saludos. Jack de Ramos. Mis compañeros, dice Patricia Glees, mis compañeros dicen que soy muy rara por escuchar tu programa y verme tan tranquila y relajada. Trabaje y trabaje. Ellos están espantados. Villeguita Flores, dice, me da miedo la muñeca. Isabel Puente, da miedo Santiago Seguvia. Un saludo a vos que te estamos escuchando. Claudia Gutiérrez, buena noche, Santiago. Excelente programa. Juanita Mima, saludos. Alejandro López, también saludos. Manuel Herrera, saludos para Verda, que no quiere ver a la muñeca. Juan María Martínez, y saludos. Yo no vi la muñeca. Ahí está. Adi Peña, gracias. Saludos, Santiago. Buenas noches a todos. Pedro Alfonso Garza, allá en Monterrey. Saludos. Y claro, Vicente González, saludos aquí, visitando a mi mamá en la colonia Santa Cricina. Excelente tu programa. María Valúpe, dice, no vayas, Santiago. Juan María Bardínez, dice, buenas noches. Dice, Martín, dice, me gustaría ver la muñeca, pero mejor no, porque voy a manejar. Va rumbo a San Luis, que el primerísimo te acompañe. Jorge Hernández Castillo, desde Guatemala, saludos. Dice Pedro Alfonso, excelente programa tuyo, amigo. Pativo Jorge, Mayra Sandoval, saludos. Dice, saludos, saludos para los buenos amigos, para Jorge y Carmen. Gracias, muchas gracias, eh. Maestra Carmen. Ellos tienen unas historias ahí de Galeana. No, no, no. De hecho, no me las quisieron contar. Dicen, no, te vamos a llevar a ese lugar. Para todos los de Pentaforma, que siempre te escuchamos, Heriberto Sánchez. Para todos, saludos, Santiago. Un placer escuchar. De bonita voz, Olivo Veréis. Gracias. 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 A la señora Socorro Garza, que cumple años este domingo. Felicidades. Ahí, mamá de Pedro Alfonso Garza Leal, gracias. Gracias. Saludos ahí a Yair López. Ah, ya no pude ver los mensajes. ¿Qué pasaría? No sé, pero los comentarios, ¿él ya los pude ver? Enrique Silva, gracias, Enrique. Es que no les he dado lectura a todos estos. Juan Pérez Martínez de Monterrey, buen programa, muy interesante. Sobre todo, Paranormal Fantástico, gracias. Dorita Yacicop, saludos, desde Tijuana. Greg Ball, también desde Tijuana. Al señor de los duendes, Alberto Mundiel, también. Dice Lili Hernández, me acordé de esas películas, me acordé con esa música, las películas del santo. Balthazar Blake, que dice, gracias a la muñeca, me voy a dormir con la luz encendida. Johnny Bómar de Monterrey, Paranormal, buena música de fondo, gracias, Johnny. Blanqui Grijalva, dice, esa muñeca así da miedo. Santiago, según yo, esa es la otra que está en Colombia, en la iglesia, es Satanás Bapomet. Es la figura que tiene pechos y rostro de macho cabrío y más símbolos. Así es, creo que es desde la época de los templarios, ¿no? Aquí me está poniendo, dice, de los cabellos templarios y al último gran maestro, Jex de Molay, lo quemaron porque ellos adoraron a Baphomet, y también los más altos grados mazónicos lo adoran, por los principios o enseñanzas que tiene esa figura. Y de hecho, cuando sucede esa matanza de los, de los templarios, es, creo que es por día 13, martes 13, algo así. Alex Ávila, te escucho, mira, cierra. Lo va a checar, Toño García, lo voy a checar. Ahí para toda la gente que nos viene escuchando, en el transporte de Jan Feng, de Ramos. Muchas veces en estos camiones de transporte, los últimos lugares van vacíos. El chofer ya conoce a sus pasajeros. Pero en algunas ocasiones, cuando el chofer voltea por el espejo, ve que alguien va sentado en el último asiento. ¿Ya se fijaron quién va ahí? Lluvido mucho por Satélite Norte, para que tomen precauciones, si vas al Cobre Vivita Seteo, ya tengo tiempo de no ir por ahí. Dicen que ya es un bazar ahí, de lo que hablábamos, de aquella casa allá por general, Cepeda. Gracias. La Llorona de Faustino. Ah, ok, fíjate que eso de los anuncios que se mueven en las empresas, sucede en, me han mandado, no me vas a creer, como unos seis. Que, que nomás uno, o una lámpara solamente se está moviendo. Santiago, buenos días. Como siempre, te escucho con mucho miedo, pero me gusta mucho tu programa, ¿sabes? He tenido experiencias, pero ninguna con muñecas. Aún así, no me gustan, le tengo terror. Por más bonita que esté la muñeca, no me gusta ni verlas. Gracias a Dios, tengo solo hijos, varones, y no imagínate, me daría algo. Algo, si tuviera que tener alguna muñeca aquí en casa. Saludos y bendiciones. Guadalupe Silva, muchas gracias, Lupita. Gracias. Así es, Toño, te lo, te lo enviamos. No, Gerardo Saucedo, no, no creo. No, Gerardo Saucedo, no, no creo. Me llegaron algunos mensajes. Saludos, Ricardo Aranda, muchas gracias. Ok, muy bien, unas fotografías. Saludos, Ricardo Aranda, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están con sus comentarios. Una noche lluviosa aquí en Ciudad Capital. Dicen que cuando llueve... A Gerardo me dice, como Mariela, bruja Mariela. Alex Ávila, gracias. Ángel Vázquez, también, muchas gracias. Dicen que cuando llueve... Dicen que cuando llueve, algunos escuchan la llorona. Más los que viven cerca de algún arroyo. Octubre de 1987. Ándele, ya métase, ya métase a dormir porque amenaza lluvia. Gracias, suegro, gracias por dar mi chance de dormir en su troca. Ya vayas a dormir, buenas noches. Gracias, buenas, buenas, que descanse, buenas noches. Esta es la historia de Don Faustino. Él vino hasta nosotros para que ustedes conocieran una parte de su vida que hasta ahora no lo deja dormir. Y menos en las noches de lluvia. ¡Sentirás miedo! Faustino iba todos los fines de semana a aquel lugar para ver a su novia. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Se va a llover! Menos mal que mi sueño me da chance de quedarme aquí en su trocota. ¡Hachis! ¡Ayúdenme! ¿Quién está ahí? ¿Es una mujer? ¡Ayúdenme! ¿Desea poder tener una bronca o algo? ¡Ayúdenme! Faustino distinguió a lo lejos, en la esquina de la calle, a una mujer sola. ¡Ayúdenme! 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 Cuando la mujer se acercó a él, Faustino se quedó inmóvil del miedo. Ella, con el rostro cubierto de aquel cabello largo, y con un vestido blanco, que flotaba a pesar de la densa lluvia. Cuando aquel ser estaba justo en la puerta de aquella vieja camioneta, pasaron cosas extrañas. ¡Ayúdenme! 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 Se alejó por unos momentos, y cuando todo parecía volver a la normalidad. No. No. ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme de nuevo! ¡No! ¡No! Faustino, Faustino, Faustino. Y a cobija de su cara, abrió los ojos y la mujer estaba ahí, junto a él. Faustino, ayúdame a encontrar a mis hijos. Así son mis hijos. Faustino, estuvo mucho tiempo en aquel hospital, en largas terapias de recuperación. Vi una mujer vestida de blanco, caminó hacia mí vestida de blanco, lo juro, lo juro, lo juro. Vengan hacia mí vestida de blanco, lo juro, lo juro. Perdió el movimiento de su mano izquierda y su rostro quedó marcado con una mueca a causa de aquel tremendo susto. Y hasta la fecha, muchas personas de aquel pueblo aseguran que siempre que llueve, sale una mujer buscando a sus hijos. Aquí están mis hijos. Viviendo el día de muertos. Gracias por tu compañía. Esta noche, tocamos la puerta de lo desconocido. Te esperamos en otra emisión más de... En vivo. En vivo. Para seguir descubriendo juntos los misterios de la vida. Y la muerte. La reina presentó... En vivo. En saldillos.